¡Muy buenas tardes a todos queridos amigos mascoteros! Estamos en Onda Cero en directo en los estudios centrales en el número 2 Para ser más exactos, en San Sebastián de los Reyes, Madrid, España Y lleva la máquina Batman, Oscar Aguilera Ahí está, muy bien, eso es más chihuaca que Batman, pero bueno Y el que no es chihuaca ni Batman ni nada por el estilo y se está sacudiendo los pelitos de su gata Es Iván Cortés ¡Hola! Buenas tardes, bueno si soy un poco chihuaca porque me estoy dejando la barba ¿Sí? Como Han Solo No Han Solo iba afeitadito, era Gillette ¿Tú con los pelos que tiene el pecho chihuaca no? No No ¿No porque no me salen? No te salen Me he dado con una piedra poma y todo y no salen ¿Y con tocino? ¿Ah, tocino es bueno? No lo sé, si es que la gente dice tantas cosas que a lo mejor alguna cierta Claro, pero no confundas tocino con la velocidad Muy bien, ahí has estado divino, hijo Ya con esto podemos acabar el programa Y también está Beatriz Ramos Jiménez que hoy viene de bailarina de No rompas más mi pobre corazón ¿Sabes? Luego ya la veréis, pero es exactamente igual No rompas más mi pobre corazón Don't break your heart Cuidado No break your heart Mira Bea Adiós Adiós Si te gusta la diversión, no te gusta la radio, puedes hacer otra cosa Vete a la playa Incluso cambiarte a otra emisora No te lo recomiendo Porque vamos a hacer muchas cosas en divertidas Lo primero es tener claro que tenemos un WhatsApp para que lo utilicéis a destajo Porque os vamos a proponer miles de cosas 608-354-383 608-354-383 Y también tenemos como elperroyelgato, robandoacero.es Tenemos Instagram, arroba cpg, guión bajo radio, todas las cosas O sea, tú buscas cpg Y ahí estamos Con lo cual, queridos amigos y amigas, comencemos el festival Y además quiero decirte, Iván Cortés, que te hemos invitado Hombre, claro, ya los he visto Y los he escuchado Qué bo, qué maravilla Sí, es que emiten sonido O te da ahí en el paladar del oído Justamente, tío, en lo que es el fondo palatino Lo he paladeado Bueno, pues eso, que nos sigan escuchando Los que nos estéis viendo a través de Atresplayers ya podéis ver sus caretos Muy bonitos, por cierto Pero mientras tanto, deciros sus nombres Monfe y Jo, deja de grabar, anda, hombre, por Dios No, estoy haciendo una foto panorámica Ah, estoy haciendo una foto panorámica Sí, estoy haciendo una foto panorámica Pues te va a salir muy rara Bueno, Monfe y Jo, que canta, ¿verdad, Mon? Sí Y se ha hecho mundialmente conocida Por la versión de Despacito en Tu Perrito Que es lo más, lo más, ahora mismo en la música No hay nada más que esto Mejor que lo de Justin Bieber Sin duda Bueno ¿La comparación te duele? No, no, mientras sea mejor que Justin Bieber no me duele Ah, vale, hombre, bueno, perdóname Pero mejor no Lo que sí tenéis un rollo común, Justin Bieber Y tú, es lo de poneros color al pelo Sí, pero el mío mola más Sin duda Vamos, yo de hecho a Justin Bieber no le miraría O sea, así como te lo digo Eso es porque no tienes 13 años Te estoy mirando desde que has llegado Y eres una niña Porque ¿Qué dices, joven? Que no tienes 13 años y no eres una niña Porque Justin Bieber lo revienta en el mundo entero ¿Qué pasa, tío? Que está todo bueno Que está todo bueno Espérate Eh... Lidia, hola, ¿qué tal? Hola ¿Está todo bueno Justin Bieber o no? No es mi tipo No es tu tipo ¿Ves? Ay Las acogidas de Lidia Pero es que hay que tener 13 años, he dicho Ya, pero ella tiene 14 Tampoco se pasa mucho a Lidia Ah, bueno, pero eso ya no le gusta Lidia, ¿la que has liado con esta canción? ¿Qué ha pasado, hija mía? Bueno ¿Eh? Nos hemos puesto a cantar y mira Y la has liado, parda Sí Y luego habéis liado aquí al Manu Al Manu Bayón A mí me lian fácilmente Sí, tú eres como yo Un hombre fácil Se apunta a un bombardeo Yo me apunto todo Bueno, pues a lo largo del programa cantaremos el tema Pero también queremos que en el 608354383 Nos podéis cantar la canción Porque ya os la sabréis Que dice tu perrito Pues esa, la vamos a cantar luego Pero nos podéis mandar al 608354383 La mejor versión se llevará unos regalos fantásticos Aparte de los de Royal Canin Beatriz tiene cosas viejas por casa que tenemos que regalar Con lo cual, algo os mandaremos Ahí está Y si no, Iván tiene unos gallumbos todavía en uso Pero la gomilla está un poco cedida Hay que decirlo Da igual, se cambia Si eres gordito, a lo mejor te vienen bien A mí me valdrían A ti te valdrían, seguro Me está dando un poco de repeluz Te quedaría un poco apretado Este fin de semana buscamos a un insecto del orden de los himenópteros Es decir, son familia de las hormigas y de las abejas Hoy me voy a tener que morder la lengua porque casi se me escapa ya leyéndola He dicho, uy, yo voy a decir Bueno, pues son unos insectos con muy mala reputación 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 sobre todo debido a que sus picaduras son extremadamente dolorosas Ay, qué dolor Se pueden dividir en dos grupos dependiendo de su comportamiento social Solitarias, que son las de mayor número Y sociales, más comunes para el ser humano porque las vemos Porque están alrededor de las piscinas No lo sé Sí No hace falta que des muchas pistas Bueno, vale A diferencia de las abejas, estos animales no construyen sus nidos de cera Sino de un material parecido al papel o al cartón Muy bonitos, por cierto Que pueblan mi terraza Son como los muebles del IKEA Igual De papel y de cartón Igual, igual De hecho, tú los ves y pone modelo Abschafaf Abschafaf Este material lo consiguen gracias a la masticación de fibras de madera Que convierten en una pulpa que se endurece al contacto con el aire Vamos, que en vez de hacerte una tienda de campaña Te coges lo que es fibra de madera Te tiras un rato masticando y vas haciendo tu lugar de Tu cachua Claro, exacto Para pasar el fin de semana Hombre Aunque comparten el color con las abejas Tienen varias diferencias anatómicas Sí Como que tienen una cintura Muy finita Más estrechita Más estrecha que las abejas Y ese abdomen de pecho pollo Y un abdomen puntiagudo Como el Como el puntiagudo Como los de Madonna Que te acuerdas que tenían un body bien puntiagudo Sí Otras cosas que las diferencias es que pueden picar más de una vez Hay que ser Hombre Pueden picar más de una vez Estas pueden picar más de una vez Curiosamente Curiosamente yo no lo veo tan curioso Curiosamente solo pican las hembras Qué casualidad Esto suele pasar mucho en la naturaleza Esto es una cosa que se repite Pero espérate Que ahora viene una cosa que no sabe nadie Porque cuando te pega un picotazo Una hembra de esta especie Te está picando Con el aguijón ¿Pero qué es el aguijón? Es el órgano sexual femenino ¡Ay, Dios mío! O sea, cuando te pica este bicho Te está dando con todo lo mayor Con todo lo gordo Te lo está clavando Vaya tela Ahí lo dejamos Pues ayuda mucho a controlar el ecosistema Y a combatir las plagas Sí Por ejemplo, en México Se están usando en los cultivos de aguacate Como pesticida natural Contra el escarabajo ambrosía Del laurel rojo Tú fíjate que está el escarabajo ambrosía Del laurel rojo Encantado de la vida Zampándose un aguacate Tranquilo Y viene con la cinturita finita Y le da con todo el órgano sexual Con todo lo gordo No me parece bien, tío Cuando alguien, sobre todo una mujer Tiene una cintura muy estrecha En comparación con sus caderas Decimos que tiene una cintura de... De Marilyn Monroe Oye, teléfono Bueno, pues si queréis concursar con nosotros Tenéis que llamarnos 91 426 25 99 Sí, señor Parece que estás vendiendo peluches En las ferias ahora mismo, tío Porque es que me he sacado un trabajo Para por las tardes En una tómbola Sí Ahora que vienen las ferias Pero de chochonas Sí, digo Venga el perrito Ni no no piloto Vale Todavía no me lo he aprendido Porque me han dado el argumentario hace poco Lo estás currando muy mal Como elperroyelgato Arrobaondacero.es Y el whatsapp 608 354 383 Si te quiere llevar Erquí del perro Momento de tensión Erquí del perro Con el bebedero de viaje Neceser de aseo Y libro de 100 ideas farsas Sobre el perro O para el segundo premio Erquí del gato Con la nueva enciclopedia En dos tomos Tú te crees que porque lo has dicho así en plan coña No te hemos pillado con lo de neceser de aseo ¿No ha colado? No Bueno, pues entonces me voy a la tómbola Sigues haciéndolo fatal Lo del neceser de aseo Neceser Mira que lo he estado entrenando esta semana Pero me patina la lengua Neceser Es que me voy a poner braque como Manu Mayón Mira, a que mola que me ponga yo braque Perdóname, yo los he llevado ¿Y qué tal? Perfecto Se me han quedado unos dientes Pues para septiembre me lo pongo Quiero deciros una cosa Vuestro perro es parte de vuestra familia Y para que no haya duda Cada día con mayor fuerza Se va extendiendo la costumbre De contar con él a la hora de celebrar Uy, de celebrar los acontecimientos más importantes Algunos en las fiestas comunes Como la Navidad Pero otros son más exclusivos Por ejemplo, el cumpleaños de tu perro ¿Qué me estás contando? Bueno, pues para el cumpleaños de tu perro No hagas locuras Y le hagas un pastel de carne de la abuela Porque al final El perro va a tener una fiesta mala Y va a ir al parque Y va a tener unas defecaciones líquidas ¿Vale? Y eso a ti tampoco te viene bien Como mal Porque para recogerlas Imagínate con la bolsita Ahí estamos En Royal Canin tiene la gama completa Para cubrir las necesidades del animal Sin hacer fiestas raras Claro Y que lo celebra por todo lo alto Luego mal Es lo que más le gusta Mal Mal La nutrición tiene que ser adaptada Para los primeros años de vida de tu cachorro Porque si se come bien el perrito De pequeño, de mayor va a estar sano Y fuerte ¿Quién es el líder en alimentación a medida? Royal Canin ¿En dónde? En clínicas veterinarias Y tiendas especializadas ¡Uhú! Merry Christmas Sí señor, qué bonito ¿Por qué Merry Christmas? ¿Qué canción más adecuada? ¿Por qué Merry Christmas de repente? Pues porque ha hablado de las navidades ¿No te has dado Lo que has dicho Con la fiesta como las navidades? Ah bueno Yo es que pensaba que era Por la temperatura que hace fuera Claro Que está a punto de venir Papá Noel Sí, sí Papá Noel y mamá tampoco va a venir Una lipotimia a los arces A los alces ¿No eran un arce? Eran renos Ah vale Da igual Es un programa de animales Sí, exacto Dando datos correctos Vamos a hablar de las tortugas De nombre inadecuado Son las tortugas bobas No me parece bien Pues sí, que tienen la carita Un poquito así de tontita Pues entonces tú y yo ¿Cómo nos llamarían? Pues los bobos De Onda Cero Vale Los dos bobos Vale Un bobo, dos bobos Tres bobos ¡Pas! Bueno, las tortugas bobas Son estas tortugas marinas Que conocemos Que se suelen ver Que se mueren Y se quedan en las playas varadas O que ponen sus huevecitos Y después Intentan salir para la orilla Y viene la gaviota de turno Y se las come Joder macho Vaya vida le estás dando Tienen una vida Por eso se llaman bobas Porque lo pasan muy mal Bueno, pues estas tortugas Hace poco aparecieron En Barcelona En el Prat de Llobregat Eran dos tortugas Que se recuperaron en 2014 Se llamaban Bienvenida y Coco Bienvenida Bienvenida y Coco Y la encontraron Enredada en plástico Como no podía ser de otra manera Unas personas Que iban en un catamarán Las lograron recuperar Y hicieron lo debido Porque leyendo esta noticia Me he quedado impresionado Que es que la gente Que encuentra una tortuga de estas Piensa que lo mejor Es devolverla al agua Y cuando las devuelve ¡Mueren! ¡Ah! ¡Ay! Porque tienen el mal del buzo ¿Sabe qué pasa? Que estas tortugas Viven a mucha profundidad Y entonces cuando pasa Un barco a rastrero Y coge una de estas tortugas Dice Esto no viene con el pescado La voy a devolver al agua Devolverle al agua Significa que hay una descompresión Sí Estáis flipando, ¿no? No, no Yo estoy prestandote atención Por primera vez en 15 años Pues hicieron una cámara Hicieron una cámara hiperbárica De la que se mete Cristiano Ronaldo Sí ¿Vale? Para que no le dieran infarto A los buzos Que se han descomprimido De repente La entrona de compresión Y los metían ahí Pues a las tortugas Hay que hacer lo mismo Una vez que se cogen No se pueden devolver al agua Porque hay burbujas De nitrógeno Que se genera en su sangre ¿Y qué hace con ella? La dejas que ella vaya La tienes que llamar Tiene que llamar a la gente especializada Muy bien No me acuerdo cómo se llaman Muy bien Pero los está financiando El Banco Santander Queridos oyentes Hay que llamar a la gente especializada Vosotros buscáis en Google Gente especializada Mira, se llaman el CRAM Muy bien, gracias Pero no me sé por qué son la Centro de recuperación de animales marinos ¡Pum! De nada Tío, eres un coco No, pero si es que te estoy dejando A ver si te salvas tú solo De la vorágine Vale, bueno, pues estas tortugas Han decidido irse Al sitio especializado, ¿eh? Sí Nunca os la llevéis para casa Que dice ¡Ay, qué bonito! Esta la pongo yo en mi salón ¡Ay, qué bien queda en el jardín! ¡Ay, qué bonita! No Se muere No Se muere Hay que devolverla Para que esta gente la metan En esta cámara hiperbárica Y la puedan recuperar Hay una tortuguita Que recuperaron el año pasado Que le faltaba una aleta Se ha ido Y ha aparecido en Grecia Porque le ponen un GPS ¿Qué me estás contando? Claro, resulta que nuestras playas Están cada vez peor Porque hay mucha iluminación Mucha contaminación lumínica Para que los turistas Puedan pasar la noche Al fresquito En los chiringuitos Y esto afecta muchísimo A la fauna marina ¿Y las tortugas? ¿Se ponen unas gafas O se van a Italia a Grecia? Las tortugas lo que no quieren Es poner los huevos En un sitio Donde va a venir mañana Uno a clavar las sombrillas ¿No? Y entonces lo que hacen Es irse a Grecia Y estamos perdiendo La diversidad Y la capacidad De ver estas tortugas Que cada vez son menos Aunque pasaron de ser Animales que estaban en extinción A animales que están En peligro En cuidadín En cuidadito Vale ¿Vale? Me ha interesado bastante esto ¿A que no sabía que las tortugas Se morían si las volvía al mar? Pues mira He de decir que no Porque uno piensa Que es lo mejor que puede hacer No dice Hombre, claro La devuelve a su casa Y hace pum Y la mata No, pero lo de la descompresión Tiene su aquel ¿Tú no has visto este tipo Este tipo de vídeo Que sueltan un pájaro Que han recuperado durante años Lo sueltan Viene un águila Y se lo come ¡Vum! Pues eso es parecido ¿Eh? Tanto Esto fue bastante peor En no sé dónde Exactamente En una localización Que estaban soltando A un delfín Sí O a un A un pequeño mamífero marino Y lo estaban soltando Muchísima gente Un espectáculo Todos encantados Y según salió al agua Apareció un tiburón Por eso Este tipo de cosas Como de karma extraño Entonces fue De anticarma, ¿no? Sí Anticarma Sí Bueno, también hay que tener Mucho cuidadito con los barcos Porque golpean a estas tortugas Y las dejan boca arriba Bueno Lo que hay que hacer Es no tirar cositas al mar Sobre todo eso En plástico Por favor No seamos cerdos Por favor Y cerdas Porque al final Te lo vas a terminar comiendo tú Claro Esto va en la cadena trófica ¿Cómo? En la cadena trófica No en la de Camer Trophy Qué bien hablas hoy, tío Es que me he comido Una enciclopedia Para desayunar Las comidas les pasas, macho De verdad Me ha que aturdes Cuando hablas bien Y llega No rompas más Mi pobre corazón Sin tacones Ah, sí, sí Ahí viene No, perdón Oscar, es que ahora ya Si no le haces la gracia A la niña Antes ya Pero son tacones Indiferidos, ¿eh? Ahí viene Ahí vengo cabreada, ¿eh? Ahí vengo cabreada Bueno, ¿qué me cuentas? Que solo tenemos tres horas Como para andar perdiendo tiempo Sí, la verdad es que Hoy vi a hablar La verdad es que te acostumbras A hacer un programa de media hora En el que hablas muy deprisa Y cuando vamos con tres horas Es como, uy Parece que el tiempo Se está parando Yo que soy asmática Bueno, pues yo quería En nuestra sección De Mascoteros Solidarios Dignificar un poco A todas aquellas personas Que no miran Hacia otro lado Conocíamos esta semana El caso de una chica Que hemos seguido A través de la Fundación Mascoteros Sí Pues una chica Que se dirigía a Sevilla A pasar un par de días Y resulta que en la carretera Pues hay un American Stanford Cojeando Nadie paraba a cogerlo Ella en un principio No paró Porque claro La verdad es que Tú piensas que marrón Un perro Un American Stanford Con una raza bebé Cojeando Cojeando La chica Paró un metro más adelante Se hizo con la perra No consiguió coger Porque en un principio No se podía coger Y bueno Pues al final Hemos ayudado Con un problema De una luxación De ruptura Que tenía Y entonces pues Yo quería un poco Dar las gracias A todas aquellas personas Que deciden No mirar hacia otro lado Porque al fin y al cabo De los malos No podemos esperar nada De los buenos Ya hacen muchas cosas Como puede ser Por ejemplo Lidia Nos ha acompañado Hoy de los acogidos De Lidia Que se dedican La vida Y sus recursos Y su tiempo A salvar vidas Pero esa gente Que está en el No, pero esa gente Que está en el En el centro Que no está dedicada A la protección animal Y no son de los malos malotes De los que maltratan animales La indiferencia Puede marcar Una diferencia Muy, muy, muy Muy grande ¿No se ha encontrado El dueño del Stanford? No ¿No se ha identificado? No No Vale Digamos que no Digamos que no Vale ¿Sabes qué pasa? Que hay muchas veces Que lo mejor que le puede pasar A un perro No encontrar al hijo de Satán Que le tuvo a su lado ¿Sabes? Entonces, como ya Conozco casos de este tipo Yo también Que han dicho Ahora lo quiero recuperar No, ahora no, macho Ahora no es el momento Pero bueno Que el animal está operado Tenía una luxación Traumática De la rótula De un golpe Y bueno Pues ya la tiene en su sitio Y Dios quiera Que sea todo bien Además La persona que la ha recogido Tenía otra América En Stanford Recogido Ella tiene nueve perros Actualmente en acogida En su casa Una América de Stanford Suya ¿Pero está en la Comunidad de Madrid? No, está en Toledo Ah, lo digo Porque con las nuevas normas De la Comunidad de Madrid Vas a tener que tener Cinco perros Y un guarda de ProSegur ¿Sabes? Bueno, el caso es que Pues ella Tenía un poquito de miedo Al principio Porque su otra perra Por un tema de maltrato anterior No se llevaba bien con otros perros Pero resulta que han congeniado Divinamente Se la va a quedar Y la verdad es que Ves a las dos América En Stanford jugando Como dos cachorronas Y es una pasada Yo estoy encantado Pues a toda esa gente Que muchas veces Es muy fácil mirar Hacia otro lado Pero que Hace más daño El que mira hacia otro lado Que el que muchas veces Hace el mal Porque lo hace Y al fin y al cabo Es un maltratador Y no la vamos a poder cambiar nunca Y tendremos que cambiar A toda esa gente Que todavía Está en el centro Y podemos redirigirles Hacia el lado bueno Yo estoy absolutamente De acuerdo con lo que dices Pero también estoy absolutamente De acuerdo con mucha gente Que dice Me voy a meter en una movida Que te cagas Es que lo es Espera Y encima Voy a tener que hacer El trabajo de la administración Incompetente Es que lo es ¿Vale? Porque dices Si hay un perro Donde sea Porque es que ese donde sea Estamos hablando de España Hay un perro abandonado En un sitio de España Bueno, pues ese punto geográfico Donde está ese perro Que tiene unas coordenadas geográficas Depende de algún ayuntamiento Exacto O sea, ese punto geográfico Donde está ese perro Es obligación de resolverlo Del ayuntamiento correspondiente Y para ello Tiene que tener una policía local Para arreglarlo Y si no La policía autonómica Para arreglarlo Y lo que le toca un poquito Las polainas a la gente Es que haya unos señores Que se dedican a la política Y manguen Que se dedican a jugar Al deporte y manguen Que se dedican a tal tal y manguen Y que luego tú tengas que hacer De buen samaritano Con cualquier cosa Con cualquier cosa Pagar dinero a las ONGs Para que se encarguen De ayudar A las madres Que no tienen fondos De dar dinero Para las entidades de protección Que no tienen fondos Y dices, macho O sea Si encima de que Estoy pagando una pasta De impuestos Tengo que seguir pagando Una pasta voluntariamente A las entidades Voluntarias Pues es normal Que la gente se cabree No me quiero meter En ningún perengenal Que probablemente lo haga No digo que miren Para otro lado No estoy diciendo eso Pero que entiendo Vamos Que cuando ha pasado Lo de Amancio Ortega La donación que ha hecho A la sanidad pública Ha habido mucha gente Que ha cuestionado Que dice Es que lo público No se debería subvencionar Con lo privado Yo ahí me he echado Las manos a que ¿Qué hacen las asociaciones Sin ánimo de lucro? Si lo público Al fin y al cabo No tuviera la ayuda No, no Es que al fin y al cabo Las protectoras Asociaciones de investigación De enfermedades De lucha contra el cáncer Hacen lo que Las administraciones públicas No llegan a hacer Porque falta dinero ¿Por qué? O porque no hay interés ¿Vale? No, porque se ha mandado Porque mangan Pero que eso Que si nos cuestionamos Que lo público No tiene que ser subvencionada Con el privado Las asociaciones Sin ánimo de lucro Oye, que ahora parece Que del dinero Que se inyectó a la banca Que no sé por qué Se le inyectó a la banca Me lo podrían haber inyectado A mí ¿Eh? Si es inyectar dinero Yo me dejo que me inyecten ¿Sabes eso en las venas Lo que huele? ¿Un billete de 500 en venas? Vamos Entrando por la vena Ay, Dios mío Y resulta que ahora El 60% por lo visto De lo que han inyectado A la banca Se ha perdido Y digo ¿Dónde? O sea ¿Os ha utilizado En pagar? Que se te puede perder 10 céntimos O sea Pero que esta gente Come mucho Que a esta gente Le gusta ella comer bien Claro Por eso Y luego a estos perritos Hay que ayudarles Aunque estén en el punto Kilométrico del ayuntamiento X Y es el que tiene Que pagarlo Y punto Y amén Y ya está Y las entidades de protección Y estoy harto de decirlo Lo único que estamos haciendo Es el gañán Salvándoles el culo A unos vagos chorizautas No, y que bueno Que lo que te comento Que al fin y al cabo En el caso de las entidades De protección animal Que es lo que estamos hablando Que es un programa de mascotas Hacemos el trabajo Que debería hacer La administración pública Exacto Y eso es indudable Ya está Gracias Ahí lo dejo Muy bien Y me voy a las redes sociales Pues vete a donde quieras Nos llega un whatsapp de Enrique Que nos hace una pregunta Dios santo Buenos días equipo Enhorabuena por el programa Gracias Quería haceros una consulta Todos los días Cuando saco Cuando vengo de pasear Con mi perrito Le lavo las patitas Quería saber Si eso es malo Para las almohadillas suyas Que me han comentado De que eso es malo ¿Es cierto eso? Gracias Un saludo Me encantaría Ver la conversación Que mantuviste Con la persona Sobre todo Con que se las lava Claro El logo nos ha escrito Otro audio de whatsapp Diciendo No me he explicado bien Se lo limpia con un barreñito Y un jabón Ah por eso De perro Pero vamos a ver Pero si cuando llueve Pisan un charco Y no le pasa nada No pasa nada A mi lo que me hace gracia Pero vamos a ver A ver Depende de la suciedad Que traiga el perro No es imprescindible Lavarle los pies Todos los días A Iván y a mi nos hace falta Hombre Porque tenemos uña tapando dedos Yo ayer Como me he puesto la chanclao Y me he hecho toda la pedicura Falta te hacía Tengo los pies Como una señorita ¿Se puede lavar los pies Del perro todos los días Con el barreñito? Sí ¿Es necesario? Seguramente no Hombre Pero te viene Te viene bien Porque se te suben en el sofá Y si no quiere que te ensucien Pues le da un Con un pañito Un agua Si me parece bien Que eso no creo que le haga mal Pero digo que no es necesario Para el animal Igual que tú te lavas las manos Cuando llegas a casa Tú estás hablando del sofá Claro del sofá Y también se chupan las patitas Sí hombre claro Y comen chetos con las patitas Y se le ponen naranja a los dedos Que no es necesario No pasa nada No es necesario pero no le pasa nada Si lo hace Si lo lava con un champú Yo mejor que lo lavara con agua Si lo lava con un champú Para perros Y seca Eso es lo más importante Y seca Perfectamente esas patas Sobre todo las zonas Interdigitales Porque ahí se acumula Y puede haber luego Unos eczemas Vale Pues ya está Eras tú En realidad eras tú La de la duda Poniendo cara de chico Bueno vamos a ver Tengo un mensaje escrito Para Iván De Rafa de la Isla Dice Dile a mi paisano Que para evitar Ceceses Diga estuche de ducha A ver De neceser de aseo Que bueno Pero bueno Esto tendría que ser Royal Canning El que lo permita No 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 Claro Porque Por guión viene esto Yo sé que lo han hecho queriendo Igual Royal Canning No lo considera Un estuche de ducha Yo creo que no lo van a permitir La idea es buena La idea es buena Y de hecho es tan buena Que yo una semana más Me solidarizo con Iván Y digo a la gente Proponernos otras maneras De decir Neceser de aseo Para que Iván Para que Iván No tenga que cesear Ni cesear Fíjate tú Y además un tío de mi tierra De la isla Tiene que ser como Desarcelando Pero estuche de ducha Lo que pasa es que esto es muy bueno para ti Pero esto a Rajoy le matas Estuche de ducha O a un valenciano Che Esto lo dice Rajoy Con alguien delante Y le deja todos los grumbos Lo ducha Estuche de ducha Mira ahí lo tiene A ver cómo queda Estuche de ducha Es correcto Muy bien Pues ahí ya está Ahí se queda Que la gente nos manda sus propuestas Darnos opciones para Neceser de aseo Para que Iván las pueda decir Che Estuche de ducha Che Che Así está muy bien Alguna cosita más Tenemos que proponerle a la gente Que nos diga Cómo por favor Refrigerar a sus mascotas Exacto Porque de qué está de moda De qué estamos hablando todo el mundo Del calor que hace Que estamos en plena de calor Horrible Ya he marcado 48 grados el coche Cuando salimos aquí de la radio De verdad Apocalipsis Sí, sí, el apocalíptico El ayer a las 5 de la tarde Apocalíptico Entonces queremos Se llama el perrito caliente Pero pueden ser gatos Pueden ser hurrones Pueden ser lo que tengas en casa Cómo refrescas a tu mascota O cómo se refresca tu mascota O cómo se refresca tu mascota En qué lugares de la casa Por ejemplo muy curiosos Que muchas veces se ponen Que dices Jolín, ni te vas a subir ¿Dónde se ha puesto tu mascota? ¿No habéis visto el whatsapp este Que está mandando todo el mundo? El del husky El del husky Que se mete en la nevera Pero Dios mío, ¿qué pasa? Lo manda uno Y explota por el mundo Claro, eso es lo que se llaman Los víricos A mí me llega por todos lados Pero digo, estas cosas Pues eso Mira que me gustan poco Que si refrigeráis a vuestro animal También estamos colgando cosas Hemos visto una muy interesante Que es de un carlino Un pug Que está tumbado boca arriba En un barreño Es como una tortuga Da la vuelta Está insertado en el barreño Con unas gafas de sol Y lo triste Es que yo me he sentido Muy identificado Porque el animal Se intenta dar la vuelta Como para salir Ve que lo que es La zona abdominal No se maneja como quiere Y hace Así te he visto yo El verano pasado En una toy inflable ¿De acuerdo? No voy a decirte nada Estaba que tú metí boca arriba Iván, no contemos cosas Y yo estaba Igual de boca arriba Que el perro No me podía mover Pues eso La gente que quiera contarnos Como se refrigiera su mascota Que nos mande un audio Al 608-354-383 608-354-383 O que otra manera De decir Neceser de aseo Igual que estuche de ducha Tenéis esas dos opciones ¿Cómo se dice eso? ¿Sinónimos? ¿O antónimos? Yo Carlos Encantado Hola, yo Antónimo Sinónimos Tú eres Antónimo Encantado Mucho gusto Mientras vais pensando Y vamos recibiendo Los primeros whatsapps Lo que va a hacer Oscar Es darse un paseo Por esos maravillosos consejos Que hacen que este barco Siga navegando ¡Chiclin! 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 Como el cerdo Y el pato ¡Ah no! Que me he equivocado Como el perro Y el gato En nuestra sección de hogar Te hacemos la vida Más cómoda Más fácil Con menos trabajo ¡Que trabajen ellos! Si eres víctima de un abuso bancario Contacta con Bufete Rosales Y recupera lo que es tuyo Bufeterosales.es O en el 91 550 1515 Expertos en Derecho Bancario Por el trabajo Por la familia Por la aseguradora Por tus hijos Por los vecinos Por el banco Por la empresa de telefonía Por un accidente Por los impuestos Por un imprevisto Por la agencia de viajes Por una huelga Por un robo Por una denuncia Por casi cualquier cosa Del día a día Puedes perder tu tranquilidad A no ser que cuentes Con una protección jurídica A tu medida Como la que te ofrece De vuelta legal Con De vuelta legal Tendrás protección jurídica Para toda la familia Durante un año Por mucho menos De lo que te costaría Una única consulta En cualquier otro abogado Llama ahora gratis Al 900 90637 900 90637 O devueltalegal.es Tu abogado de cabecera Grupo Reacciona Si escuchas Onda Cero A través de la aplicación Y quieres estar siempre Bien informado No te olvides De activar en tu dispositivo Las notificaciones De la app De Onda Cero Así podrás recibir Las alertas informativas Y estar informado Al instante De todo lo que ocurre Onda Cero Mejora su aplicación Para que siempre Estés bien informado Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio Hola buenas tardes chicos Soy Manolo de Albacete Paquete higiénico personal ¿Cómo? ¡Hermenolo! Paquete higiénico personal Hombre pues ahí no derrapo A ver Paquete higiénico personal Además ese te vale a ti Para Rajoy también tío Vamos mejorando Ya puedes ir tomando nota Los de Royal Canning Qué bonito tío Qué bonito Paquete higiénico personal Este me parece un poco depurado Paquete higiénico depurado Es que es Albacete Manolo Yo creo que este es un poco más Me da un rollo femenino No sé Paquete higiénico personal Es el grupo de verano Si lo vas diciendo así Ya me parece que no es la hora Paquete higiénico personal Adelante al reloj Sí, sí, sí No, pero lo has dicho Sí, sí He tenido ahí como Qué os parece si nos vamos A un sitio donde tengo ganas de ir ya Vamos a Albacete Albacete Ya ¿A dónde? No, Almería Ah, Almería Bueno, pues empezaba por Al Sí ¿Y cómo se llama? Alcaparras Alcaparras se llama? David Hombre, David Alcaparra Buenas No le hagas caso acá a este Que le se ha dado un golpe en la cabeza ¿Cómo estás, David? Bien, estoy bien ¿Estás fresquito? Uf, haz una calor que no vean En Almería está fresquito Está ahí en el desierto Escucha, ¿dónde estás viviendo? En las Norias de Daza En el río Efectivamente, en las Norias En las Norias Sí, señor Buena zona ahí Con plástico por todos lados Perdóname Mucho invernadero Mucho plástico Vaya Se ve tu pueblo Desde el Sputnik Ahí desde la... Vaya Tú imagínate meterte en un invernadero ahora Sí Escucha el programa No puede estar Te derrite ¿Qué temperatura puede haber Dentro de un invernadero Ahora mismo, tío, David? Ahora mismo ha exagerado Ahora mismo no hay nadie trabajando Están por la mañana Salen a las once Y ya no entran más Pero ¿y qué es la plantación principal ahí de la zona? La fresa Normalmente es tomate, calabacín ¿Tú te llamas David, Iván? No, pero estoy intentando adivinar Pero deja al niño Es que siempre adivina tú David Entonces, ¿qué es lo que plantamos ahí? Pues tomate, pimiento, calabacín Melón Sandría, cuando es la temporada Qué barbaridad Todo para gazpacho Sí, sí Te falta que plantéis pan duro también Para echarle trocitos de pan duro O sea, que en el fondo Lo que tendría que poner encima De todos los plásticos Viéndose desde el cielo Es gazpacho Vaya Almería Sí Ya está Es como eso lo de Averting of Bonn Invierte del tirón Perdóname Se compra medio Escúchame, David ¿Estás solo o acompañado? Estoy aquí con mi madre y mi novia Ay, qué bonito, tío Con las dos mujeres de tu vida Eso para un hombre es gloria, ¿eh? Espérate un momento Espérate un momento ¿Cómo se llama tu madre? Carmen Qué bonito Carmen, Carmen Voy a tener que emborracharme Mi madre también se llama Carmen ¿Qué pasa? Por eso no sabemos la canción ¿Y tu novia cómo se llama? María José María José Para eso no tengo canción No da igual Hola, don Pepito Hola, don Amara José María José Ya está Escucha ¿Y sois novios desde hace mucho O ayer por la noche os conocisteis? No, llevamos un poquillo más Llevamos ya tres años ¿Tres años? O tres años ya ¿Y tenéis intención? Sí No lo dices muy convencido, ¿eh? ¿Y qué va a decir? Creo que te estás ganando una tarde mala, ¿eh? Espera Escucha David, pásame un momento con María José De verdad Voy a intentar arreglar Ven pa' acá No quiere Hola, María José No le gusta el teléfono Dile que se ponga que es importante Hola Hola, María José ¿Qué tal estás? Buenas Sabemos que te quiere Lo que pasa es que le ha dado un poco de vergüenza Sí, ya, ya Ya estoy escuchando ¿Pero y tú a él? ¿Lo quieres? Ah, mucho Pero como pensando en algo de futuro ¿Tener perro juntos o algo? Ah, ya tenemos un perro juntos ¿Tenéis un perro juntos? Sí, sí Eso es más que estar casado, ¿eh? Ya me he adueñado Custodia compartida, ¿qué se llama? Pero escúchame He oído por lo vagini que ya te has adueñado tú del animal Sí, sí O sea, estás diciendo en público Me quiere a mí Estás diciendo en público que David es un calzonazos perrero No, no Hombre, no, es David Pero con lo buena gente que es David Sí, David es la caña de España, si nos lo han dicho Con lo que quiera la María José Hombre Escucha, ponme Ponme con el David Vale Un beso, cariño ¡David! Vaya, ¿qué la vais a estar diciendo? Ten cuidado, ¿eh? Defiende un poquito el pabellón, macho Que estamos quedando Pero tú tranquilo que te quiere un montón la María José, ¿eh? Sí, sí, eso dice Sí, pero está la madre por detrás, está la Carmen Claro La quiero yo más que es mi hijo ¡Hombre! Hombre, que está Que ha venido hace dos días Hombre David, primera pregunta Que te ayuden María José y Carmen Primera pregunta Dime tres animales que sean capaces de volar El pájaro Joder, ya te he descargado a todos, tío Ya, el pájaro, todos Pues, ¿cómo se llama este? Que es como una rata que vuela Pues lo que es Batman ¿Murciélago? ¡Murciégalo! ¿A que te ha ayudado? No, no, no me ha ayudado Está el peo, tío Lo ha entendido todo el mundo Toda la España diciendo ¡Murciélago, murciélago! Y otro que vuele Que no sea ni el pájaro ni el murciélago Se ha cargado los dos principales Ya verás tú A ver quién vuela ahora No, no, sí No sé, no sé No vaya a decir una tortuga Si la lanza fuerte ¡No! A ver, ¿otro que vuele? ¿Otro que vuele? Claro Hay peces que vuelan, ¿eh? Oh, sí La cucaracha ¡La cucaracha! ¡Sí, señor! Ha salido por el sitio Más insospechado Y más guarrere Qué desagradable eres, David, tío Hay peces, hay pez volador Oye, macho Además es que es época, tío Tú sabes En Cádiz están fumigando Y han pedido a todo el mundo Que cierren las ventanas Yo no sé si llego tarde A la gente que me esté oyendo, ¿eh? Pero han fumigado Toda la parte ¿Tocadi? Tocadi La parte de abajo De las calcantarillas Y de ahí sale De las calcantarillas De ahí sale La plaga de Están las alcantarillas Y la parte baja de las alcantarillas Que son las calcantarillas Las calcantarillas ya, vamos Ahí está lo peor Plagas bíblicas de cucaracha Sí, sí Pero muy grandes, además David, segunda pregunta Que te estás relajando un poquito Dime el nombre de tres animales De ficción Es decir, que no existan De películas de animales Esto es difícil No, hombre Está el mouse De ficción De ficción, sí De dibujos Puede ser el perro Que sale en casi todas las películas No, pero necesito que me diga El nombre de un perro famoso El protagonista El nombre del Sí, sí Este perrillo El pato Donald ¡El pato Donald! Es uno, bien Son tres Hasta siempre Hachico Que era el perro ese Pero este es de verdad, hombre Este es medio de verdad Ah, de ficción De ficción, venga De ficción ¿Eh? Ah, Goofy Goofy Muy bueno Y sigue ya por ahí ¿Cómo? Mickey Mao El ratón Mickey Mao Sí, señor Pues échate after soon Si te ha quimado Exacto O una blastoestimulina Que ayuda mucho Y tercera y última pregunta David Tienes que ponerte a María José al lado No te vengas arriba Es para cantar Que se te nota en la voz Como un poco alegre De lo que es de tono humano Festivo Hombre, sí, se le ve David tiene que ser la alegría en las fiestas Se pone a tocarle las palmas y no veas Se pone a bailar No hay que lo pare María José, David María José Tenéis que cantar una canción Que tenga un animal como protagonista Por ejemplo Debajo un botón tontón Que encontró Martín Tintín Había un ratón tontón Hay que chiquitín tintín Por ejemplo Mira, es que Hacen siempre lo mismo, tío Cuando tienen que cantar Hacen como que tienen interferencias Pero mentira Chiquitín es un mentiroso No tengas jeta, David, tío Sabemos que tienes cobertura perfecta Que eres de Lemon No te metas en los invernaderos Anda, cántanos ¿Qué canción nos vais a cantar? Vamos a cantar la cucaracha Venga, venga, venga Hombre, claro Ya has cogido el hilo Cucaracha que es la temporada Vamos a cantar eso Eso, señor Sí, señor La cucaracha voladora Por María José Y David Nuestros concursantes de El programa La cucaracha La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar ¡Eh! Porque le falta Porque no tiene La patita Eso Tremendo, ¿eh? Yo casi me saco las maracas, ¿eh? Escucha, yo no puedo ahora mismo aplaudir Porque estoy pensando ¿Cómo podéis ir a contrarritmo? Los dos Es complicado, ¿eh? O sea Generalmente cuando dos personas cantan juntas Intentan ir a la vez ¿No os habéis dado cuenta? Nos falta práctica No, pues intentarlo otra vez De verdad Es que ha quedado muy raro, tío O sea Yo por ti, David, me da igual Pero María José O sea, ha quedado rara Si tú ríete Pero ibas por detrás de María José todo el rato No sé O estás leyendo la letra en el móvil Venga Un, dos La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar ¿Ves? Porque le falta Porque no tiene La patita Hombre, ahora sí Ahora sí, David Ahora sí, María José Por favor Mira, además Manu Tenemos aquí a Manu Bayón Que es un músico Como la copa un pino De hecho, es capaz de tocar la guitarra La guitarra española Con las uñas de los pies Es alucinante, tío ¿Te hace un romance anónimo? Con los pies Te quedas flipando Sí, sí, sí Es una cosa tremenda ¿Cómo has visto la interpretación? Eres nuestro Risto Mejide ahora mismo No tenemos presupuesto Lo han clavado Un abrazo, Risto Lo han clavado Lo han clavado O sea, lo han dejado tan mal Que lo han clavado en la pared Ahí está Lo han clavado con una saca Le ha metido el efecto hasta eco Totalmente Sí, sí, sí Delay, delay Eso es difícil lo que han hecho, eh Y lo que es terrible Es que no sé dónde carajo Has sacado esta versión Que estás poniendo, tío Todas eran de botones Y adornadas con hilachas ¿Esto qué es, tío? Esto es una señora que canta en el metro Bueno, escucha, David Dime Tienes mascotas compartidas, me han dicho, ¿no? Bueno, en realidad ya no es tuya Es de María José ¿Cómo se llama? Ronnie Es un rock baila ¿Se llama Ronnie? Sí Qué guapo, tío ¿Qué edad tiene? Pues tiene ya cinco años Oh, qué bonito Es un ejemplar Es un gran animal Oye, ¿te mandamos un regalo para el perro? Para Ronnie Hombre, pues le encantaría seguramente Hombre, no sé A él si le encantará Bueno, nosotros se lo vamos a mandar Muy bien Oye, que gracias Yo en... ¿Qué días hoy? ¿17? No me diga que te va a Parmería, Guillo Yo el 28 del mes que viene Igual os voy a dar un abrazo Porque va a estar buceando por allí, ¿no? Sí Muy bien Muy bien Yo ya os llamo y eso Me preparáis algo Si bien a este preparo una cajilla de sandía O de lo que pille por aquí Hay para elegir Tú hazle un preparado para el gazpacho Lo que pille por ahí Me ha sonado a que te metes furtivamente A extraer productos de los sitios No, hombre Todo legal David Que gracias Muy bien María José, besos Y Carmen, doña Carmen Muchos besos Doña Carmen a sus pies ¿Me puedes poner un momento con tu madre? Que me parece muy mala educación A ver, a ver que la busque Porque se ha escondido ¿Se ha escondido? Joder, macho Mira debajo de la cama Que es el mejor sitio Que la madre se te esconde, tío Detrás de una puerta, a lo mejor Me tiene el armario ¿Qué hay? Se ha metido en la ducha Ah, que se ha metido en la ducha Pues pónmela en FaceTime Y nos vemos No, no, no quiero salir Bueno, dale un beso cuando salga, ¿vale? Vale Hasta luego Adiós Adiós, majete, adiós Bueno, ya sabéis que tenemos unos buenos amigos A los que vamos a ir a ver en unos días Beatriz Ramos y un servidor allí a su terreno ¿Quiénes son? Nuestros amigos de Menforzán ¡Claro! Porque Menforzán Durante el mes de junio Tienen 20% de descuento en anti-insectos No es que no queramos a los intereses Pobrecitos Pero anti-insectos ¿Eh? Que pican Bueno 20% de descuento ¿Pero para todo el mes entero? Para todo el mes de junio Pues ya están aprovechando la gente Para meterse en la tienda online de Menforzán Menforzán.com ¿Porque qué tienen? Lavandino Margosa Y geraniol Lo hemos hecho difícil Tremendo Están flipando los oyentes Escuchadme una cosita De forma natural Acabas con los problemas de los bichos de tu mascota Ojalá para nosotros fuera tan fácil Neceser de aseo Neceser de aseo Tovalla de ducha Tovalla de Portugal Qué bueno Tovalla de ducha ¿Tú cómo lo dices? ¿También lo dices así? Yo no, yo digo toalla Yo lo digo bien Perdóname, no te ofendas No hombre Tengo ya una edad Y lo voy a ir aprendiendo ¿Qué te iba a decir Beatriz Ramos? ¿Hay alguna? La leo yo de aquí Está muy bien Mira Es que Pablo le estamos llamando Pero debe estar metido en algún Subir la liana Agujero de borzano Mira, aquí está Va a ver ¿Dónde está? Hola chicos Texto 2 ¿Cuál es? A ver, vea Si es que me das tantas hojas Hola, necesito ayuda por mi perro Hoy he observado que la parte es genital Pero vea, por Dios Ahí viene Te pierdes, te pierdes No, me pierdes Ya Bueno, a ver Lena, desde Facebook nos escribe El gato de mi madre Un mestizo de Angora Y mil cosas más de 5 años Recientemente mis padres se han mudado de chalet En el que vivían a un piso más pequeño Del que el gato no puede salir a pasear libremente Como hacía el chalet Las primeras semanas parecía algo disgustado Luego parecía más conforme Y desde hace 4 días se está haciendo caca por toda la casa ¿Se os ocurre alguna sugerencia que hacernos? No queremos que lo haga Pero sobre todo queremos que esté de nuevo contento Y no se revele de esa manera Bueno, lo de revelarse El hacerse caca y revelarse Entonces todos nos revelamos todos los días ¿No? O sea, es una cuestión natural Depende Lo que es el fiñamiento es una cosa natural O sea, necesidad Por eso si te tomo una tibia No vas a parar hasta que Mira cómo está este hombre Que le dio un infarto de tanto tibia Ah, sí, corriendo todo el día para baño Coronado Escúchame una cosa El tema es el siguiente El animal se está haciendo caca fuera De su sitio Bueno, se está haciendo caca fuera Del sitio que tú le has propuesto ¿De la casa nueva? Exacto En una casa A la que tú le has llevado Sin que el animal Haya entrado en el consenso familiar Le has dicho Oye, ¿nos vamos a vivir a San Chinarro? ¿Le has preguntado al gato? No Entonces el gato tiene ahí Como una especie de alteración ¿Eh? Está raro Está raro Y aunque al principio parezca que tal Que no sé qué Que no sé cuántos Mientras pasa un periodo largo de adaptación El gato puede tener comportamientos higiénicos No deseados Me giño fuera Me hago pis fuera Eso ha sido un pedo Hasta que se acostumbra Gracias Entonces El animal se puede ir Se puede ir ¿Tú sabes lo que pasa? Cuando va a una casa nueva A lo mejor se te olvida dónde está Bueno, no se te olvida Es que no lo sabe Dónde está el interruptor Y te vuelve loco Y le da con la mano Si bien te besa la pared ¿Cuántas veces has tenido tú Que salir de una casa A hacer pis fuera Porque no ha encontrado el baño? Corriendo, pero corriendo Diciendo a los vecinos Por favor, quitarse Que vengo con la mano El rollo ya en serio Si el gato se está haciendo caca fuera Esto no es ninguna broma ¿Vale? Lo primero que hay que hacer siempre Como nos diría Pablo Es discriminar Que no tenga un problema digestivo Que no le permite aguantarse ¿Vale? Entonces si no se aguanta Pues igual se lo hace fuera Puede ser un problema digestivo Y lo tiene que ver el veterinario Punto dos Puede que entre en la bandeja Vaya a hacer Lo que es mayormente El empujón Y algo le moleste Hay gatos que le pueden molestar La parte de detrás Lumbar De las vértebras Porque son mayores O porque tienen algún tipo de problema Y al hacer el agachamiento Para el empujamiento Dice Ostras, como duele Se levanta Se sale de la bandeja Y de que se sale de la bandeja Como ya estaba aquello Ya medio preparado Cae Estas cacas cerca de la bandeja Suelen ser significado De que hay un problema de dolor Dentro de la bandeja ¿Vale? Con lo cual vamos teniendo pistas Si el zurullo aparece A tres kilómetros y medio De la bandeja Seguramente sea por cualquier otra cosa Lo que sí que hay que hacer Y esto hay que tenerlo muy claro Es jamás Nunca En la vida Castigar al gato Ni frotarle Ni llevarle la cara a la caca Ni nada por el estilo Los gatos Lo pasan fatal Ante estos temas De sumisión Horriblemente mal Hay que quitar el problema Que pueda haber físico Si es que lo hay Una diarrea Un dolor muscular Óseo Y una vez que hayamos visto Que no hay problemas Planteemos que sea un problema De comportamiento Feromonas Ver dónde está la bandeja Si ha habido más cambios Aparte del ya cambio De cambiar de casa Pero las feromonas Siempre Siempre le van a venir bien De hecho ya las deberíais A lo mejor ya las habéis utilizado Pero para el cambio de casa Habría sido Lo más adecuado ¿Alguna cosa que comentar? Estáis aquí diciendo que sí Como los perritos del coche ¿Eh? ¿Tú estás de acuerdo? Pero acerca al morro ahí Estoy de acuerdo No tengo gatos Pero estoy de acuerdo Es que es la voz de la sabiduría Macho Te da miedo entrar Después de lo que has contado ¿Por qué? Porque has clavado ahí ¡Bum! Bueno perdón Pero la próxima Lo de Juan Alto ¿Quiere que te lea otra consulta? Yo léeme lo que tú quieras Mira te voy a leer una consulta Que me ha gustado Con esa borra Dice Buenos días Es Manuela Saez Que nos escribe en Facebook O sea tú ahora mismo Te metes en el cuerpo De Manuela Saez Hola muy buenos días Me suelo ir de vacaciones No sé de dónde Da igual Da igual Si a ti te sale todo igual Me suelo ir de vacaciones Un mes entero Y en otros años Les he dejado mis gatos Ambos de 5 años A mi hermana Y a su familia Con el consabido estrés Para los gatos Y para mi hermana Este año Estoy pensando en dejarlo En casa Y organizar turno Entre la familia y amigos Para que vayan a cuidarlo Y a limpiarle el arenero ¿Te parece bien? Me parece estupendo Pues ahora te presento mis dudas Mis dudas son ¿Dónde estará mejor? ¿En mi casa? ¿O solo? ¿O con mi hermana? ¿O en compañía? En su casa ¿Dónde estará mejor? En la casa del gato ¿Es apropiado dejarle Un bol grande de comida Para varios días? ¿Sabrán racionárselo O comerán sin sentido? Muy buenas tardes Soy Manuela Saez Desde Facebook Gracias Manuela Saez Espero que la voz sea distinta Espero que sí también Vamos a ver Manuela El tema es muy fácil Punto uno Donde mejor están Es en su casa Es decir En su Su casa No te creas que es tu casa Es en su casa Ya te digo Entonces el gato Donde está mejor Es en su casa Dejarle un bol Para que se racione Un gato Pues depende del gato Hay gatos que se racionan Y hay gatos que puede llegar Tu hermana al día siguiente Y el gato parecer Pues directamente Una paellera llena De pienso A punto de reventar Es decir Haberse comido Todo lo que le hayas dejado Con lo cual Lo mejor que puedes hacer Es coordinar Con alguien de la familia Para ir Una vez al día Al mínimo Mínimo O sea yo Cada dos días Bueno pues si Se puede hacer Pero limpiarle el arenero Pero limpiarle Los que son los petardos duros Del arenero Cambiarlo cada equis días Y sobre todo Asegurarnos que tiene comida y agua Y que no se Tener mucho cuidado De que no se te vaya a cerrar una puerta Porque eso me da mi pánico Eso es muy importante Y que venga un viento Pum Cierra y se quede encerrado En un sitio Donde no pueda O que le pille O que le pille incluso Hay unas cositas que son Para dejar las puertas quietas Si hay que bloquear las puertas Para que no puedan cerrarse ¡Bloquear las puertas! Sí Def con cinco Me voy de vacaciones No no Es que es muy importante Hay muchísimos pequeños detalles Un gato está feliz en su casa Absolutamente feliz Sí, sí, sí Feliz Hay gatos que pueden estar Un poco más apegados Que echen un poco más de menos Los primeros días Pero vamos Los gatos Y si son dos O tres Están a su rollo ¿Perdona? Se montan unas timbas Sí, sí A ver Cuando empiezan a oír Que vuelven los dueños Y dicen Joder que amargura Con lo bien que estábamos O sea Tú fíjate El momento perfecto de un gato Es la casa para él solo Y alguien que le asegure La comida y la bebida Y le limpie la bandeja Yo creo que si le ponen Un dispensador ¿No? De eso Sí, pero los dispensadores Los buenos Pero claro Uno bueno de eso Que vaya a contemporanear No que le caiga cada vez que coma Como una gallina ¿Tú has visto los gallineros Que cada vez que comen Una tolva Iba cayendo? Sí, los he visto Yo de pequeño los llenaba Yo también Pero lo que te quiero decir Los dispensadores están muy bien Pero si son buenos Hay unos dispensadores automáticos Que tú les gradúas La cantidad de alimento Que tiene que caer Y cae Y el tiempo incluso A las 13.45 Plus Y cae Incluso los hay Lo que estoy diciendo Son para alimento seco Pero también los hay Incluso para húmedo Porque si el gato Se te ha acostumbrado Pues le pones alimento húmedo Son como una especie de De churrera No, no Es un envase tal Y se va girando Va girando Y lo mantiene en frigo Para que no se estropede Y deja abierto un hueco Claro Y va poniendo el cacho solo Es una maravilla El futuro está aquí ya O sea, eso es Dices Voy a pasar una tarde De estas buenas de cine En casa O sea, tú te pones Un comedor Con tus cositas Y al otro lado De beber Dulce y salado Dulce y salado Mira, me ha gustado Vamos a compraros uno Y lo ponemos aquí En la química Uy, qué rico ¿Algo más me tienes que leer? Pues no, ya no más Creo que viene WhatsApp Sabes Que ya llevo un tiempo Esperándote Quiero que me adoptes Por favor Di Que llevas tiempo Pensando en ir A por mí Firma los papeles que voy A tú Tú te encuentras solo Y yo busco un hogar Me voy acercando cada día más Solo en el sal Se me eriza el lobo Ya me estoy viendo Entumbado en tu sofá Tú Tocando mi tripa Yo pidiendo más Nunca te soñaste tan afortunada Queremos dar la gracia a Alex Subago Por esa canción que nos envía Maravillosa Para la hora de la siesta, ¿eh? Muy bien tocada el piano Víctor, gracias, tío Nuestro amigo Víctor Que nos manda una versión De tu perrito El Casio PT1 Esta es la demo, ¿eh? Mira, escúchala Esto nos recordar mucho Mira, mira Reíros, reíros Pero así empezó Mecano Así empecé yo, de hecho Con un PT87 ¿Qué nos trae más la red? Yo lavo mi gata Echando un poquito de agua en la mano Y luego le pongo ahí Así en el lomo Y la refresco Y nada Le refresco las orejitas Le voy echando algo en mi mano No todo de golpe Y le voy echando ahí Un poquito así de En las orejitas En el lomo Para que se refresque Y cuando ya está un poquito empapada La dejo Y lo agradece Y lo agradece Digo Hombre, claro Lo pone fresquita Qué bueno, tío Pues ya sabes Perrito caliente Y gatito fresquito Si quieres remojar al gato Sigue los consejos de nuestro amigo Poquito a poquito ¿Ves? Poquito a poquito sería otra versión Poquito a poquito Refresco al gatito Si es que Como me empiece Ya vamos mal Vale Pues ya sabéis Que nos podéis mandar Vuestra forma de refrescamiento A vuestro animal de compañía Y decimos animal de compañía No ningún familiar Cuñado o suegra Que os caiga mal Porque ya sabemos Cómo la refrescaríais Y también Queremos que ayudéis A Iván Cortés A decir Neceser De aseo Pero no No decirlo Una opción Buscarle sinónimo Esa bolsa de productos De lavado Me han gustado los que han enviado Escuches de ducha Y el otro Toballa de playa Sí, sí Estupendo Escúchame una cosita ¿Quieres que nos vayamos a otro lado? Venga, vámonos a otro sitio ¿A dónde quieres que nos vayamos? ¿Dónde hay? ¿Dónde nos podemos ir? Yo es que estoy buscando ¿Sabes? Sácarle los días Ahora mismo Lo que tengo Espera La consulta Que me leas otra consulta Ah, bueno Pues te leo una consultita Venga, una cortita Oye, a mí no me hables así Que yo también me he asustado Mira, yo tengo una cortita aquí Sí, una cortita Ya verás Que esta la manda Cristian Desde Cienpozuelos en Madrid Por WhatsApp No las envía Cristian desde Cienpozuelos Se llama como mi hermano Cristian Qué bonito Mi nombre es Cristian Y me gustaría poder haceros una consulta Tengo un perro de un año y medio Y es un pastor gallego ¿Cómo? Es un pastor gallego ¿Esto existe? Bueno, si hay pastor alemán Puede haber pastor gallego Son prequiesos además Ah, son bonitos Está el pastor d'Orense El de la Coruña El de Vigo Y el de Pontevedra Y uno que coge Sí Y el de las ermitas Uno mariscador Sí Ahí también Y luego está el pastor pulpeiro Ah, también Sí A Feira Sí, a Feira Y el problema que tengo con él Es que a la hora de sacarlo a la calle No deja de tirar Y ladrar Como si le fuese la vida en ello Cuando encuentra otro perro Empieza a ladrar Como si fuese a atacar Pero solo quiere ir a olerle De ahí que la gente Se asuste Y qué solución tengo para esto ¿Cómo? ¿Qué solución tiene para esto? O sea, esto me ha pasado a mí mucho Esto parece lo de Murprotec Tío, tengo humedades ¿Qué hago? Pues tío Llama a Murpo3 Ya No eres capaz de decir una palabra bien A mí sí soy dislésico A mí sí soy dislésico y yo no lo sabía Emprotré Bueno, vamos a ver El tema de nuestro amigo oyente ¿Cuál crees que es el problema, sinceramente? Pues mira ¿Por qué tira el perro, Iván? ¿Por qué tira el perro? ¿Por qué va delante el perro tirando? Porque tiene prisa No Porque quema el suelo No Que está muy caliente ¿Sabes por qué tiran generalmente los perros? Porque van tirando delante del propietario ¿Por qué? Porque ellos son los que quieren marcar la pauta de la ruta Ah, o sea que él te lleva Te está paseando delante Claro Generalmente esto sucede cuando el perro tiene No es que sea desconfianza Pero que digamos que él se ve como más Más chulito Yo te llevo Vamos a dar el paseo Pero yo te llevo ¿Vale? O sea Tú me has sacado Pero yo te llevo Sobre todo si es un pastor gallego Entonces sería Pero yo te llevo Que te doy una hostiña No, una hostiña no Jelito Una hostiña Como lo estoy oyendo mi madre Se acaba de morir Se acaba de caer de la silla Vamos a ver Si va delante Es que tiene ese exceso de confianza en sí mismo Y no la suficiente en ti ¿Vale? Si el perro debería ir a nuestro lado Ni delante Que marquen la pauta Ni detrás Ni detrás que vaya como Vale, pues ya voy al cole ¿Pero esto cómo se consigue? Porque no todos los perros son así Educación Educación Claro Bueno, pues tú sabes Quien lo hace muy bien Y yo no sé cómo lo educan Los perros flauta Que tan conocidos son en este país O sea Yo siempre he visto Los perros de punky Que suelen ser perros Más mezclados Que te pueda ver tú en el mundo ¿No? Que parece que lo piden por catálogo Son unos perros muy cruzados Sí, sí Y el tío va con su flauta Y su mochila Y el perro va al lado Que no se le mueve Sí, verdad, es verdad ¿Cómo hacen eso? Esos perros son A mí me gustaría saberlo también Vale, pero escuchadme una cosa No, no, no Si es muy fácil Pensad en lo que os he dicho hace un momento ¿Por qué el perro va adelante? O porque va detrás O en el caso de estos amigos perroflautas Que por denominarles de alguna forma cariñosa ¿Por qué van a su lado? Porque son iguales Porque forman parte del colegueo Sí No es ni voy delante de ti Porque yo tiro Y marco el camino Ni voy detrás de ti Porque voy solamente a hacer lo que tú hagas Como mamá, pollo y los pollitos Son como socios No, voy al lado Vamos bien, charlando De hecho, tú cuando vas con alguien Charlando, paseando Vas al lado Generalmente ves que las parejas Tienen más o menos tiempo de casados O de convivencia Cuando ves la distancia que les separa en el paseo Ahí tú lo ves Tú mides en metros y te da una aproximada Y es que es así Y al perro se le educa De buen rollo al lado ¿Qué es esto, tío? Esto es un punky que hay en la puerta de... Alto la flauta Esto es un punky de la puerta de la FNAC Que toca allí Que tiene un perro... Pero nos hemos comido... Un pastor de mosto le tiene Un pastor de vallecas Y toca la flauta Mira, mira, mira ¿Con qué estilo? Esta es la puerta de la FNAC Te toca esa Y What a Wonderful World Con mi flauta y mi perro Te pido una monedilla En la puerta de la FNAC Voy a vomitar Dame un centimillo Bueno, un centimillo Porque el tío es ausero Es un punky ausero Espérate, que antes de ir a los servicios informativos Nos va a ponerme algo Hola Yo como tengo muchos animales que refrescar Uso el mismo sistema para todos Cojo la manguera Y a la gallina Y se quedan quietas ahí Como un mazo del gusto que les da Paso a los faizanes Ragatrán Lo mismo, quietos Los conejos Lo mismo Ragatrán Y los perros Son los que se van corriendo Manda huevos, ¿eh? Todo frequito, ¿eh? En la granja de Pepito Están todos frejitos Sergio de Zaragoza Acaba de inventar el método de refrescón Del verano El racatrán El racatrán Parece aquellos viñas rock Están echando a las gallinas Las gallinas y saltando ¡Eh! ¡Eh! Nuestro amigo Sergio se ha tenido que ver Todos los conciertos De los amigos Del señor de la lengua afuera Ah, de los que es De los rolling Ah, de los rolling Vale, vale Porque al señor rolling No hay cosa que más le gusta Que echarle cubos de agua a la gente Ah, sí Poner fresquita al público Y ves, yo no sabía lo que decía Lo que decía Cuando cantaba entre Entre las canciones unas y otras Tío Decía Zacatrán ¡Tasca! 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 Dame más, dame más Hola, buenas tardes Bueno, soy de cine de Bilbao Y mi perro Labrador negro Se refresca Frotándose contra los pinos De la verja Y bueno Se queda muy a gusto El lomo Y las patas Saludos Esto ya lo decía María del Monte A la sombra de los pinos Sí, pero a la sombra De la verja de los pinos Frotándome el lomino Siendo un labrado negro Es que el negro Atrae mucho el calor Ya O sea, más vale Que se meta debajo De un pino O de un tordo De lo que pille Vale En breve vais a escuchar Las noticias de esta casa Porque es lo que hay que hacer Informarse En punto Y nosotros Mientras vamos a intentar Recuperar el método El nuevo método Que ya nos está llamando Nos está llamando Nuestro amigo De Publipunto Porque quiere sacar El Zacatrasca Refrescador de mascotas De verano Publipunto Publipunto Punto Son las 4 de la tarde Y las 3 En la Comunidad Canaria Noticias En Onda Cero Buenas tardes Pedro Sánchez Negocia esta tarde Con los líderes regionales La composición del Comité Federal Del partido Con la ejecutiva prácticamente cerrada Donde de momento No hay ningún susanista Lo próximo en el Congreso Es el encuentro Que va a mantener Sánchez Con Susana Díaz Será su primer cara a cara Tras la derrota De las primarias Díaz ha llegado al Congreso Con verbo conciliador Y ha afirmado Que le parece bien El equipo que eleja Pedro Sánchez Mire, yo he dicho estos días Con claridad Que me va a parecer bien El equipo que haga Pedro Porque se querrá rodear De los mejores Para que el PSOE Vuelva a ser la alternativa De gobierno en España Y me va a parecer bien El equipo que eleja Joaquín Almunia Rodríguez Zapatero Y Alfredo Pérez Rubalcaba Han acompañado a Sánchez En este primer día del Congreso Sin sobresaltos Y en un tono frío Y con algún matiz Tanto Susana Díaz Como Zapatero Recuerdan que el PSOE Debe ser alternativa a Rajoy El partido socialista Siempre tiene que estar dispuesto A poder ganar unas elecciones Y a llegar a Montreal Los mensajes centrales En esta jornada de Congreso Han sido recalcar La unidad Y la reivindicación De que el partido Ocupe su lugar En la izquierda En noticias fin de semana El nuevo secretario De Política Institucional Gómez de Celis También ha dicho Que el PSOE Es la alternativa Al frentismo Independentista Y al ketismo Que representa Mariano Rajoy La actitud De estatua Que tiene el gobierno De España Y el Partido Popular Y la actitud Frentista Que tienen Los independentistas Catalanes Yo creo que hay Una amplísima mayoría De españoles Y de catalanes Que lo que quieren Es el encuentro El consenso Y articular Reformas Que encajen Pues esa También mayoría De catalanes Que no se sienten Cómodos En la actual Configuración del Estado Pues ahí está Nuestro reto Y ahí es lo que ofertamos Del exterior Les contamos Que el Papa Francisco Ha recibido A la canciller alemana Ángela Merkel Ambos han estado De acuerdo En hacer un frente común En inmigración Y en frenar El cambio climático Y el gobierno cubano Ha respondido A las nuevas medidas Adoptadas por el presidente Donald Trump Contra la isla Que prohibirá Las relaciones comerciales El gobierno de Castro Ha dicho que la estrategia De Trump Está condenada Al fracaso Y desde Venezuela El presidente Nicolás Maduro Ha hecho un llamamiento A los países latinoamericanos Para ser solidarios Con Cuba Venezuela ha aguantado Una agresión En estos primeros meses Del inicio del gobierno De los extremistas En Estados Unidos La hemos derrotado La tenemos contenida Y la vamos a derrotar Completamente Y ahora Donald Trump Anuncia Que empieza Un nuevo ciclo De agresión Contra Cuba No No podemos permitirlo Yo llamo A la unión A la movilización De la conciencia De los pueblos Y movimientos populares De América Latina Y el Caribe En solidaridad Con Cuba Y sepan también Que en Barcelona El ayuntamiento Ha conmemorado El 30 aniversario Del atentado De Hipercor La peor masacre Cometida por la banda Terrorista ETA Ha sido A pocos metros Del lugar del atentado Que cegó la vida De 21 personas Y el protagonismo Ha sido para las víctimas No ha habido discursos oficiales Y los familiares Han colocado En las 21 sillas vacías Objetos personales De cada uno De los fallecidos En el acto Ha estado presente La alcaldesa Ada Colau Repasamos ya La actualidad Del deporte Chema Del Olmo A las 9 menos cuarto En Polonia Debuta España En el europeo Sub-21 de fútbol Y lo hace Entre la selección De Macedonia Con la selección Se encuentra Nuestro enviado especial Alberto Pereiro Buenas tardes ¿Qué tal? Chema, buenas tardes Aquí seguimos En la puerta del hotel De concentración De la selección española A expensas de que Grimaldo Que ya es la última hora Y la noticia Desgraciada De la convocatoria En el día de hoy Tiene que abandonarla Por una lesión muscular En el recto De la pierna izquierda Le sustituye El futbolista El Villarreal En el medio centro Rodrigo Hernández Que va a venir mañana A la concentración Y mientras tanto Y con todo eso Pues la selección Velando armas Para ese partido Ya sabemos El once titular Lo avanzábamos El día de ayer Con Quepa en portería Bellerín y Gallán Los laterales Merey Vallejo En el centro De la defensa Con Saúl y Marcos Llorente Como doble pivote Denis Suárez En el enganche Marco Asensio Y Teulo Feu en las bandas Y arriba para el gol El delantero del Málaga Sandro Ramírez Gracias Alberto Antes a las seis de la tarde Portugal se va a enfrentar A Serbia Y a las nueve de la noche En el Coliseo Alfonso Pérez Se juega el partido de vuelta De la primera ronda De los play-offs Por el ascenso El Getafe recibe al Huesca Después de haber empatado A dos en el partido de ida También esta tarde A partir de las seis Tendrán lugar Los actos de celebración Del título de liga Conseguido por el Valencia De baloncesto El día de ayer Más noticias En Onda Cero Cuando sean las cinco De la tarde Las cuatro En la comunidad canaria Y toda la información La vamos actualizando En nuestra página web OndaCero.es La actualidad no para Por eso los fines de semana También te acercamos Todas las noticias Con rigor Serenidad Y optimismo La actualidad Con Juan Diego Guerrero Porque sabemos Que durante los días de descanso También les gusta Estar informados Por eso Les contamos Lo que está pasando Ahí fuera Noticias fin de semana Sábados y domingos A las siete de la mañana Y a las dos de la tarde Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio A partir de este momento Royal Canning El especialista en nutrición A medida Para perros y gatos Te ofrece El mejor menú radiofónico Como el perro y el gato Que perro más raro Que perro más raro Pues anda que el gato Racional o irracional Ser persona o animal Usar traje o lucir tus plumas Soltar trinos cantando a la luna Seas bicho ser humano Todos quieren oír Como el perro y el gato Pues aquí seguimos Segunda hora De como el perro y el gato En este 17 de junio Cuando son las 16.06 de la tarde 15 15 Una hora menos En la comunidad canaria 15.06 Estamos los mismos de antes Y sobre todo Lo principal Que estéis todos vosotros Y que intervengáis Como os apetezca Como es este caso Me voy de viaje Necesor de aseo Rakatrán Es racatrán Rakatrán Rakatrán Nuevo singil del verano Pásaselo a Ramiro López Se lo pasamos a Ramiro López El método para refrescar a mascotas Ahora llamamos a Ramiro Vea Te paso el teléfono de Ramiro Y le llamas A ver si ve un racatrán No sé Le decimos que nos haga la cuña Ya directamente Racatrán y el diver Racatrán y el diver Bueno que tenéis un whatsapp 608-354-383 Lo repito 608-354-383 Tenéis correo electrónico Como elperroyelgato Arrobaonda0.es Tenéis muchas vías Para conectar El teléfono de siempre 91-426-2599 Y lo que os vamos a dar Si os parece Son unas pistitas Porque hoy no se me ha escapado El animal secreto O sea que todavía La gente puede seguir discurriendo Todavía no has derrapado Todavía no has derrapado Cuidadito Cuidadito con las pistas Este fin de semana Buscamos a un insecto Del orden de los simenoptera Es decir Familia de las hormigas Y de las abejas Son unos insectos Con muy mala reputación Sobre todo debido a que Sus picaduras son extremadamente dolorosas Asterbites Te pique lo que te pique Asterbites Vale Se pueden dividir en dos grupos Dependiendo de su comportamiento social Las solitarias Que son las de mayor número Y las sociales Que son más comunes para el ser humano Pues son las que vemos Y se nos aproximan A diferencia de las abejas Estos animales No construyen sus nidos de cera Sino con un material parecido Al papel o al cartón Material que consiguen Gracias a la masticación De fibras de madera Esto es como el amigo Este pesado Que siempre está mordiendo un palillo Pues es más o menos igual Masticación de fibras de madera Que convierten en una especie De pulpa Que se endurecen Al contacto con el aire Ya sabéis Si mordizqueáis Lo que es mayormente Palillos Pues a lo mejor podéis hacer figuritas O el lápiz Que yo muchas veces He mordido estos lápiz ¿Cómo se llaman? Extraedler Noris ¿Sabéis cuáles son? Amarillo y negro Como el animal que estamos buscando ¿Eh? Suponiendo fácil Aunque comparten color Con las abejas Y con los Extraedler Noris Tienen varias diferencias Anatómicas Como que tienen una cintura Más estrecha Que las abejas Para el bikini Y para el veronito Y un abdomen Más puntiagudo Y otra cosa Que la diferencia Es que pueden picar Más de una vez A su víctima Y como hemos dicho antes Curiosamente Las que pican Son las hembras ¿Por qué? Porque su aguijón Es su órgano sexual Cuando te pica Un bicho de estos Te está picando Una hembra Y te está picando Con todo lo gordo Que lo sepas No lo podemos decir De otra forma Es como lo de los percebes Ya sabes lo que te comes No lo voy a decir Vale Bueno pues esos animalitos Son muy buenos Aunque te piquen Ayudan a controlar El ecosistema Y a combatir las plagas Por ejemplo En México Se están usando En los cultivos de aguacate Que está muy rico De buen guacamole Que te gusta con los nachos Como pesticida natural Contra el escarabajo Ambrosía Del laurel rojo Me ha encantado No sabía yo La existencia Oye yo no sé Porque el escarabajo Ambrosía Del laurel rojo ¿Qué pasa? Que también del laurel rojo Se comen también los aguacates ¿O qué? Espérate Es que me ha dicho Una ¿Qué te ha pasado? Que Beatriz Me ha hecho un chiste Por los cascos Fatal tío Ah sí? Muy malo O sea malísimo No pasa Pasa y lo dices No vergüenza de tus hijos No tienes No pasa Mientras vamos acabando De dar las cosas ¿Teléfono tenemos? Quizás Iván Te falta una pizza Carlos ¿Teléfono tenemos quizás Iván? Vale pues el 91 426 25 99 Como el perro y el gato Arroba onda cero punto es Y el whatsapp 608 354 383 Beatriz Ramos Con su chiste ¿Cómo se llama el escarabajo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el escarabajo? El escarabajo Ambrosía Del laurel rojo Del laurel rojo He dicho que es un escarabajo noble Porque tiene mucho apellido Ah Y este ha sido el humor De Beatriz Ramos Beatriz ¿Te ha dado el sol o algo? Joder que barbaridad Bueno y ya sabéis Que si queréis darle La mejor alimentación A vuestro perro Y a vuestro gato Lo tenéis muy fácil Porque Royal Canin Tiene una línea Súper amplia De alimentos A medida ¿Tienes un perro de raza? Pues busca querido Porque seguramente Tu Rottweiler Tu Jorsair Tu pastor alemán Muchas razas de perro y de gato Tienen un alimento específico De Royal Canin ¿Tienes un animal que está malito? Pues también hay alimentos dietéticos Que te prescribirá tu veterinario Por eso Royal Canin Es el líder en alimentación a medida Y está en clínicas veterinarias Y en tiendas especializadas Especializadas Juuu Contra el calor Nada mejor Que escuchar Como el perro y el gato Pero eso es Que era un robot Una señora que la ha dado Un poco Emi de Madrid Ah ¿Era Emi? Una Emi Sí Pero si eso parece a Hal 9000 Es de la nave De Ponlo otra vez Que está el niño tonto Y no lo ha oído bien Juuu Contra el calor Nada mejor Que escuchar Como el perro y el gato Cámbiale las pilas a Emi No Ha empezado diciendo Juuu Juuu ¿De qué? Pues será el grito de Ronaldo Como se cree Juuu No vamos a hablar De otro animal Que del escarabajo En este momento Querido amigo Pues sí De los Beatles Vale De John Lennon Paul McCartney No No es verdad De los de verdad Vamos a hablar de un escarabajo Pero no tampoco del ambrosía Ni del laurel rojo Sino Vaya por Dios Del escarabajo en general En general ¿Vale? Porque las hembras de escarabajo Manipulan a los machos Esto ¿Cómo? Solo pasa en los escarabajos ¿Qué me has dicho? Venga ya Dice Las hembras de escarabajo Manipulan a los machos Para que inviertan En el cuidado de las crías Qué bonito tío Qué bonito Me parece muy bien Que lo hagan Sí pero ¿sabes cómo lo hacen? No Es muy curioso También lo hacen algunos pájaros Pero sobre todo Este tipo de escarabajo Que lo ha estado investigando Un tío que se llama Te vas a hartar rey con el nombre Venga Se llama Matthew Paquet Vaya paquet De estudio que me has hecho Matthew Matthew Paquet Matthew Paquet Que lleva desde el 2008 ¿No será Matthew Paquet? Puede ser Y el compañero de él Es Per Smithet Pero este no tiene tanta gracia No Entonces resulta que lleva Desde el 2008 Matthew Paquet Viendo cómo los escarabajos Las hembras Cuando quieren que los machos Se involucren más En el cuidado de sus crías Lo que hacen es poner Los huevos más chicos Y yo decía Pero eso no lo entiendo Estuve con Arcada Durante toda la noche Viendo cómo era el proceso No lo quiero recomendar Para la gente Que no lo esté viendo Que lo estamos poniendo Para testplay Lo estáis viendo Los chiquititos Por encima de la mama De los escarabajos Pues lo que hacen Es poner las larvas Más pequeñas Para que Mira tú imagínate Que te sale un chiquillo Y te sale un chiquillo Bien gordo Bien Pues ya no tiene que cuidarlo Porque tú dices Está bien cuidado Qué bien criado está el niño Con el cuello apretado Pero si te sale un niño Chiquitillo Raquítico Tú dices Hay que cuidarlo Es muy chiquitito Este cuidado No le vaya a pasar algo Pues esto es lo que hacen Los escarabajos Hacer que las larvas Sean más pequeñas Para que el macho Compartan más alimento Con las crías Qué bonito Porque cuando son más gordas Dices Se salve quien pueda ¿Sabes? A mojar en el huevo Todo el mundo En el mismo huevo Y es lo que pasa Porque se comen Eso ya ahí Es donde te da Toda la arcada Lo que hacen es que A los vertebrados Utilizan las carcazas De los vertebrados Para meter sus larvas Y se van alimentando De ellas Y van creciendo A lo mejor metido En un gorrión muerto Qué ajo, ¿no? Me parece muy triste Te parece regular, ¿no? Aqueroso Pero bueno Pero también los pájaros Lo hacen algunos Es la naturaleza Lo que hacen es que Ponen unas hormonas De crecimiento Que ellas saben Si ponerla O inhibirla Según si el macho Es un poquito díscolo O es casero Si es de lo que Ven el fútbol Y se quedan en casa Pues los huevos Pueden ser Los pollos Pueden ser gordos Pero en caso De que sea Uno que le gusta Por lo menos Y arbar Y quedar con los amigachos Pues entonces Ponen los huevos chicos Qué bueno, tío Para que digan Uy, no me voy a ir de casa Porque están los chiquillos Re quíticos Estás haciendo Lo que es La ciencia ecológica Sencilla, tío Estoy pasándome A la biología pura, ¿eh? Ahora mismo Eres una mezcla ¿Qué te diría yo? Entre Félix Rodríguez de la Fuente Y el Padre Mundina, tío O sea, es una mezcla Brutal, tío De verdad Estoy emocionado Bendecidos sean todos Gracias, hijo Vamos a escuchar Más Whatsapps Porque... Qué horror Sabes Que en el tiempo Esperándote Quiero que me adotes Por favor Dile Que ya más tiempo De sangre Vida por mí Firma los papeles Que yo voy ¡Eh! Y tú Te encuentras En un lugar Y me voy a acercar 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 Muchísimas gracias A Robert de Extremo Duro Por esta canción Que nos está compartiendo Maravillosa Porque te soñaste Tan afortunado No, mía Robert Perrito En breve En unos minutos Haremos la versión en directo Pero que nadie se inhiba Podéis mandarnos Vuestra versión Al 608354383 Os hemos puesto Dos ejemplos Para que ninguno Sientáis vergüenza Podéis hacerlo Ellos lo han hecho Vosotros también podéis Sin ningún tipo Madre de Dios Oye, un abrazo a Víctor Desde Albania Que nos escucha Y que bueno Que siempre se anima Pero que mate A la persona Que estaba chillando Antes de que críe Tío Por Dios Que eso puede ser terrorífico Madre mía Seguimos Como el perro y el gato Absurdos complicados Idiotas de posgrado ¿Qué me traes Ramos? Porque no todos son perros Y gatos Y animales domésticos También tenemos que procurar Que la fauna silvestre O la fauna autóctona Pues que esté bien Y entonces a mí me ha llegado Un mensaje por Whatsapp De Ana de Madrid Que es una foto Que es un pajarito Un gorrióncito Y yo quería saber Que hay de verdad En todo esto, Carlos Pone Es un gorrión Y sale unas letras Que pone Envuelve el chicle Que tiras en papel Antes de tirarlo Los pajaritos atraídos Por el olor dulce Del chicle Comen los restos Y se les pegan el pico Desesperados Intentan sacarlo con sus patas Y estas se les pegan también Y mueren sofocados ¿Qué hay de verdad en esto? ¿Puede ser cierto? Sí Puede suceder Sí Y no solamente El tema de que se le pegue el pico O se le peguen las patas Que puede suceder Sucede más esto Que está comentando esta persona Cuando hay mucho calor Y esos chicles Están muy blandos Que son como una especie Ya de pegamento ¿Vale? Y lo pasan francamente mal Pero el peor problema No es ese El peor problema Es que se lo tragan Se tragan parte Y al final El buche del pájaro Se colapsa Se colapsa Y si se colapsa el buche Es como si a ti Te taponan el esófago O sea Mayormente Lo que es comer Difícil Y como decía mi padre Si no comes Te mueres Pobre ¿Vale? Esto también lo he escuchado Con el arroz de las bodas Que dicen Que cuando te Pues eso El arroz que se tira en las bodas Como ese arroz Que no está cocinado ni nada Está deshidratado Pues que claro Los pájaros Se lo ingieren Y al hincharse en el buche También les puede provocar ¿Esto también es cierto? Es correcto Por eso Es mucho más bonito Como en la boda Que vamos a celebrar Iván y yo en breve Que nos casamos Dentro de poco Dentro de poco Pondremos la lista de bodas En breve también Y en vez de arroz ¿Qué vamos a echar? Pétalos de flor Venga O confeti No Curpurina brillantina No vamos a discutir Nuestras cosas Aquí en directo Es verdad Pétalos de flor Y punto Cositas que no provoquen Ninguna ¿Sabe cuánto tarda En degradarse un chicle En el suelo? Un rato Cinco años Qué barbaridad Cinco años O sea que si se lo come Un pajarito Imagínate Cinco años Para que se lo pueda comer Un pajarito Y que no se lo pensemos De decir Bueno es que yo no tiro El chicle al suelo Vale que es una cerrada Pero es que también Las cosas que tiramos A basura Muchas veces los animales Están ahí metidos Hace poco Bueno hace poco Hace dos meses Estuvimos ayudando un gato Que se le había quedado Un plástico metido O sea esto que decimos No corta los plásticos De las latas Porque en el mar No es que no te hace falta El mar Es que llega un gatito Se mete dentro De la basura Por intentar comer algo Y se puede ver enganchado En un plástico de estos Es correcto Es tan sencillo Como por favor Si os coméis un chicle Guardaros lo que es Al envoltorio Y cuando lo vayáis a tirar Pues lo echáis Aunque sea a la basura No pero que lo echen En el envoltorio Y a la basura Exacto Y ya está Muy fácil Y si no os lo tragáis Que hay que respetar Y también ahora Ahora también se está Escuchando mucho En redes y tal Y que no viene mal Pues aquellos que tengamos Una terracita O tengamos un jardín El poner recipientes de agua Porque con el calor Que está haciendo Hay muchas aves Que no encuentran Fuentes de hidratación Y animales posilvestres De todo tipo Incluso unas hormigas Que necesitan hidratarse Y no se está encontrando Fuentes de agua No cuesta nada Yo hace mucho vi un vídeo De un lagarto En el desierto No sé si lo habéis visto Que iba corriendo Para un tordo Que tenían unas personas Y se va corriendo Para el tordo Y se mete allí A la sombra Con las personas Y todo Aunque es un animal salvaje Hombre Ve la sombra Y dice Para mí ese cachito Guardarme un hueco Hay una que he visto De estos días No sé si es de estos días Porque a lo mejor La foto tiene 800.000 años Bueno, 800.000 años no Porque no estaban Las torres estas eólicas ¿Vale? Pero hay una foto Impresionante Del calor Cuando fuera esa foto Que está La sombra La sombra Del monstruo eólico este Del ventilador este Inmenso Y un rebaño de ovejas Ocupando las sombras Solo, ¿sabes? Pero ocupando El mástil de la sombra Y las hélices de la sombra Están las ovejas ahí Y dices Coño, no son tontas, tío No van a ser tontas Pues yo estaría En el mismo sitio No pasa que Hay una canción Muy bonita De Julio Iglesias Sobre esta Que dice ¿Cuál es? ¿No te suena una Que dice Por la sombra Que vaya por la sombra Que si llueve Vas a crecer Que se la canta Como a un hijo ¿Qué te ha pasado hoy, Iván? No sé Que me ha venido Esta canción de Julio Iglesias Y a ver si Podéis avisar A los servicios médicos No, pero escúchame A algún oyente Que nos esté oyendo Que le suene esta canción ¿Vale? Una canción Venga, vamos a pedir Eso Una canción que cuenta Pero es de Julio Iglesias Es de Julio Iglesias Y dice Si llueve No te aparte Que te llueva Si viene el sol No te ponga la sombra Que te dé Que te ponga moreno Julio Iglesias ¿Qué va a decir? Luego será de 440 Pero da igual No, que es de Julio Iglesias Es de Julio Iglesias Hombre 608354383 A la primera persona Que cante esta canción Le regalaremos un libro 608354383 608354383 ¿Qué más? Esperamos Pues eso Que no nos cuesta nada Poner un cuenquito de agua Que hay gatitos en la calle Que hay pajaritos Que están ahí Que hace muchísimo calor También para ellos Sí, pero tengamos cuidado En algunos ayuntamientos Que tú eres capaz De poner un cacharrito de agua Para que beban los gatos Igual te multan Sí Porque no se puede dar de comer A los animales de la calle Sí Bueno, pero es en tu casa Si te lo pones en tu terraza Hombre, en tu terraza sí Pues le tienes agua de riego Que la dejan Pero el gato de la calle Haciendo de Batman Para subir arriba a beber Es raro Hablamos de pájaros Vale, perdóname ¿Alguna cosita más? Sí, nos vamos a redes sociales Pues vale No le pudo decir nadie A este hombre Que estaba cantando Que se sonara a los mocos Un Big Sprite nasal Y hubiera cambiado la canción Mira Es de la misma escuela Que Ero Ramazotti Totalmente No he entendido el chiste Pero yo estoy seguro Ah, ¿qué pasa? Que Ero Ramazotti no canta Hombre, no canta así ¿Qué no? Bueno Bueno, estoy destruyendo la música Aquí en Onda Cero Para toda España Ahora mismo Ero Ramazotti Metiendo una demanda, tío A ver, redes sociales Ve a decir Ramos Agua dulce, agua sala Es la canción que dice Iván Aviso Si tenía que existir Agua dulce, agua sala Por agua viene Por agua se va ¿No? Algo así, ¿no? Sí, sí Algo parecido Nunca mejor dicho Lo de algo así Perdona, que nos está llamando Julio Iglesiaga Sí, sí Que nos está demandando en directo Julio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes ¡Huea! Agua dulce, agua sala Agua sala ¿Cómo se te ocurrió esta canción? ¿Cómo se me ocurrió? Pues mira, pues estuve Métete un poco más en el papel, tío Estás quedando rinco Es que yo no soy imitador Además yo estoy muy blanco y Mira Mira, ahí lo tiene Con la manita en el pecho Sí Tocándose ahí Gustándose el mismo Y las tres mujeres de un metro ochenta y cinco Haciendo el mismo movimiento detrás Con el vestido negro Qué bonito, ¿eh? Es precioso Yo estoy viéndolo ahora mismo Miami puro, mira Miami puro Acabamos de perder 250 oyentes No, no, no Ya van por 250.000 Hombre, mi madre ahora mismo está bailando Ah, bueno, pues entonces Estamos creciendo Estamos creciendo negativamente En edad Oye, ¿qué pasa? Que es mi madre, tío Ah, bueno, entonces no Entonces no Doña Fe, pues yo Un beso, mamá No tengo nada que decir Por cierto, tenemos que llamar a Publipunto Que no se nos olvide Más cosas tenemos Sí, tengo un audio de WhatsApp Que no lo van a poner ahora mismito ¿Eh? ¿Eh? Vamos, venga Vamos ¿Cómo llamas a mamá? A ver, vamos Mamá 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 última cosa. Manuela de Vigo. Nos ha escrito para echarnos la bronca. Dice que no ríamos que el can de Palleiro está en fase de reconocimiento por la Federación Cinológica Internacional. Pero vamos a ver. El can de Palleiro. Vamos a ver. ¿Cómo se llama la amiga? Manuela de Vigo. Manuela. Yo soy gallego. O can de Palleiro. Es un perro muy bonito. Y es gallego. Entonces no nos reímos. Lo que pasa es que el perro de pastor gallego, no. Can de Palleiro. Hombre. Fuche tú, fuche tú. O que cagache detrás do Palleiro. Fuche tú, fuche tú. Quíndale vas a espallas no cu. ¿Qué quiere decir? Pues fíjate. No sé de que te va a hacer caca detrás de un orrio o algo así. Exacto. Justo. Es la traducción litera. Sí, sí, sí. Muy bueno. Dime, Ramos. Pues que nada. Seguimos esperando que la gente nos envíe esas versiones de la canción Tu Perrito. Canción Tu Perrito que la vamos a cantar en directo después de la desconexión en breves momentos. Más cosas. Y también que nos manden las opciones para que Iván no se vea en la tesitura de tener que decir neceser de aseo. Esa parte que le cuesta tanto. Maldita. La palabra maldita. La palabra maldita. Las palabras malditas. Y bueno, también, igual que Julia de Torre la Vega, nos han mandado una conversación suya con su gato, que sí, también la gente se anima a enviarnos conversaciones con sus animales, que también nos las manden. Es correcto, de verdad, hija mía. ¿Cómo estás? Pues vámonos a ver un concurso experimenta. Yo te busco el teléfono de Ramiro. ¡Ramiro, llama! Seguro que lo está viendo, ¿eh? Hombre, pero ¿dónde vas? Que te voy a dar un teléfono. Si es que esto no puede ser. Venga, ¿con quién nos vamos ahora? Espérate que estoy buscando la R de Ramiro. ¿Tú qué te crees? Que esto es fácil. No me diga que la que viene ahora es mi prima. Nos vamos a Ciudad Real. Ah. A Ciudad Real. Con todo no va a ser mi prima. ¡Mari! Ah, que no la está llamando todavía. Perdóname. Oye, no te pongas así. ¿Se está poniendo Bea de un enfadado? ¿Contigo? Sí, sí, de un enfadito. Espérate a la salida que no te da una paliza, ¿eh? Es lo que hace siempre. Mon. Dime. Contadme cosas de las dos chicas que estáis aquí. Yo también soy gallega. ¿De dónde? De orense. ¿De dónde? De orense. Del mismo orense. Del mismo orense. Yo no. ¿Tú de dónde? Yo de zona entre la Rúa y la Godiña. Pues yo no, yo del mismo orense. ¿Pero te suena? Más o menos. Yo me fui de orense hace muchos años también, ¿eh? Tienes pinta. ¿Sí, no? Sí. Yo también. Sí. Pero es muy bonito orense. Hombre, es súper bonito. Claro. Y Ciudad Real ni te cuento. ¡Mari! ¿Qué? ¡Mari Cortés! ¿Sí? ¿Eres tú? ¿Mi prima? ¿Tienes algún rollo de familia con Iván Cortés? No. ¿Estás absolutamente segura? ¿Estás segura? Sí. ¿Cómo? Hemos oído como un... Mari, ¿tú me has visto a mí la carita alguna vez? No. ¿No? Pues entonces no lo puedes decir tan ligeramente, ¿eh? Porque a lo mejor... ¿Tú tienes barba, Mari? No. Pues entonces a lo mejor no te parece mucho. ¿Y gorra? No. Tampoco. Esta no es mi prima. Mari, escucha, Mari, en cualquier momento y con total confianza le puedes mandar a donde quieras. O sea, que no hay ningún problema. Que yo te voy a querer igualmente, ¿eh, Mari? Aquí le pegamos todos. Exacto. Ahí. ¿Y eres de Carrizosa? Sí. ¿Y cuéntanos algo de Carrizosa? Pues es un pueblo un poco pequeño. ¿Pero qué es un poco pequeño? Ah, que... ¿Cinco habitantes? No. Que a lo mejor te da un paseo y te sale de... y te tiene que dar la vuelta otra vez. Sí. Sí, ¿no? Como corra mucho a lo mejor te meten en el pueblo de al lado. Sí. Oye, Mari, ¿estás sola o acompañada? Bueno, esto... está a la siesta. Ah, están todos los demás echándose la siesta. Está acompañada, pero de gente dormida. O sea, ¿están todos dormidos ahora mismo? Bueno, ahora mismo ya acaba de levantar mi madre. ¡Hala, qué alegría! ¿Cómo se llama tu madre? María Ángeles. María Ángeles, muy bien. Pues ya estamos casi todos, tío. ¿Ya está María Ángeles y ya está Mari Cortés? Yo creo que le vamos a preguntar a la Mari la primera pregunta. Mari, ¿estás dispuesta? Sí. Pues venga, primera pregunta. Es fácil, ¿eh? Dime tres animales que tengan uñas. Pues un gato. Sí. Un perro. Sí. Y una gallina. Es correcto. ¿Ves? ¿Era fácil o no era fácil? Fácilísimo. Segunda pregunta. Dime tres animales que podamos encontrar en Galicia. ¿En Galicia? Sí. Una oveja. Una oveja. La oveja gallega. La oveja gallega de toda la vida. Paelleira. La oveja. Paelleira, ¿no era? Paelleiro. Ah, paelleiro. La oveja, ¿quién más? Pues un perro. Un perro también. Un campalleiro también. Un perro. Un perrito. ¿Y quién más? Un pájaro. ¿Pájaro? ¿Pero qué pájaro? Un pájaro gallego. Pájaro. Pájariños que vais. Un pájaro, ya está. Si lo has dicho, muy bien. No te preocupes. No me dice ninguno. Un canario. Tú fíjate. Un canario gallego. No, porque un canario es de Canarias. Un canario gallego. Un canario gallego, pues entonces que ha emigrado. Bueno, espérate. Mari, aceptamos el pájaro. Tercera y última pregunta, que no es una pregunta. Necesito que me cantes una canción de animalitos. ¡Hola, Mari! ¡Hola, Mari! ¿Qué se sabe las canciones? A ver. ¡Mari, la canción! ¿Qué se sabe las canciones? ¡Ay, que le ha entrado la risa! Mari se va a caer de la silla. ¡Mari! ¡Mari! ¿Qué risa? ¿Cómo era? Mira, Mari. Venga, Mari, Mari. Saca tú una canción de la chistera, venga. Pero no la sigas hablando, me sigues riendo. No, a ver. A ver, el gato que está... Se han muerto el gato. Se han muerto el gato. ¿Es normal? ¡Ay, Mari, me da risa! Pero escúchame una cosa. Mari. ¿Qué? Yo siempre he tenido una duda con esta canción que has cantado, ¿sabes? Ay. Porque si el gato está triste y azul... O sea, eso... Que le han teñido, le han dado plis como una vieja. O sea, es que no respira bien. No respira bien, está morado. El gato que está triste y azul es que tiene un problema respiratorio. O sea, esta canción toda la vida, todos cantándola así súper guay. El gato que está triste y azul. Y yo me imagino un gato, macho, intentando echar una bola de pelo, asfixiándose, morado, ¿sabes? Está triste y azul. Y la gente cantando, macho. ¿Y cómo se llamaba el que lo cantaba? Roberto Carlos. Roberto Carlos. Que también un futbolista. Que también estaba regular, ¿no? También estaba medio azul. Roberto Carlos hicimos un día la coña y empezamos a tirar del hilo y tiene una pierna de palo, un ojo de cristal. O sea, perdóname. Y le falta hasta azul nada más. Es complicado, ¿eh? Entonces, esta canción nos ha gustado mucho. Vamos a preguntarle a nuestro querido Manu, que es nuestro juez. Es nuestro Risto Mejí de Baratillo, del programa. ¿Qué tal, Manu? ¿Qué te ha parecido la canción? Esta mujer se merece un 10. Joder, tío. O sea, tú y Risto parecéis un huevo a una castaña, tío. Sí, sí, sí. O sea, tenías que haberla insultado. Manu Bayón es todo amor. O sea, es el negativo. El negativo de Risto Mejíde. Ay, por favor, Dios mío. Escúchame. Es Misto Regide, por ejemplo. Misto, Misto Regide. Misto. Es nuestro Misto Regide. ¿Qué te parece esto? Una mierda. ¿Una mierda? Bueno, pero si estaba haciendo pensamiento lateral. Pero en este no. Este no me ha salido, ¿no? No. Bueno, da igual. Todas no pueden ser... En la vida no puede ser con felicidad. ¿Está en la canción de Julio? Esta sí es Julio. A ver si, a ver si, a ver si. Espérate, espérate. Qué bonita, ¿eh? Procura no descuidarte, ni mirar hacia detrás. Con todo lo conseguido, te lo vuelven a quitar. Vuela, amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar, la gente tira a matar. Cuando volamos muy bajo, la gente tira a matar. Cuando volamos muy bajo... Perdón, ¿eh? Mil perdones. Los pelos de punta, ¿eh? José de León, gracias, tío. Además, qué montaje has hecho ahí. Has hecho un mix tremendo, tío. Esto es un mashup. Míralo, aquí lo tienes. Te está pasando lo mismo que a Julio Iglesias en el labio, tío. Se te está moviendo. Estás dando asquito, tío. Joder, es que le tiembla cuando ha dicho... Vuela, amigo, vuela... Qué gorrinamiento, tío. Qué lástima. ¿Mari se ha suicidado? ¿Mari? ¿Estás viva todavía, hija mía? ¿Tienes mascota? ¿Qué mascota tienes? Un yonsai. ¿Un yonsai cruzado con Rottweiler? Casi. Es el típico yonsai que tiene cinturón negro de karate, ¿no? Sí. Me lo estaba imaginando. Yonsai está muy bien puesto el nombre porque es como un árbol pequeñito, el bonsai. Muy bien. Y después el perro pequeñito, el yonsai. Estás cogiendo una línea muy absurda, tío. Muy rara, ¿verdad? Sí, 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 sí. Escúchame, Mari. Mari, ¿te puedo pedir un favor? Manu se de parte. Mari. ¿Qué? ¿Marí? ¿Le puedes decir a Iván que se corte un poquito con los chistes? No, porque se corte. Es gracioso. ¡Ah! ¡Ay, la Mari y mi prima, Iv! ¿Cómo se nota que soy familia, jodida? Sí, que no le conozco, no le conozco, claro. Sí, esta es tu prima, Mari. Que yo no la conozco, eh. Te mandamos un regalito para el perro, ¿eh? Para el yonsai. Con pedigrín. Un beso, cariño. Y dale un beso muy grande a mamá. Sí, sí, adiós. Hasta luego, tesoro. Espérate. Es que la canción que dices tú no era la que hemos puesto. No, no, no. Es que te iba a decir ahora, digo, está muy bonito que estemos poniendo todas las discografías de Julio Iglesias, una por una. No sé cuál será la siguiente, de hombre a mujer, esa o... ¿No? ¿No era de hombre a mujer? No, no, no. ¿Cómo se titula? Es un poquito... A ver. Porque se titula... Y aunque te haga calor. Y aunque te haga calor. Es así, es así. Mírala. Es así, mira. O está bajo un trocito. Cuesta arriba después. Es así, es así. Mira, mira. ¡Calor! Mira, mira. Vete igual por el sol. ¿Ve? Preciosa, vamos. La sombra está bien. La sombra está bien. Para los blandos. Para los blandos de piel. Que les pique el sudor. Como un hipopótamo. Qué bonito. Si le da por llover, igualmente, vete por debajo de la lluvia. No te dé por correr porque te puedes caer. Claro. Está muy bien. Que mojarse los pies. Está bien. No sé cómo los de Ponlefreno no han utilizado esta canción como sintonía de la campaña. Sí, sobre todo porque la gente deja de correr solo por pararse a un lado de la cuneta, escucharle y cantarla. Espérate, que creo... Beatriz, ¿tienes algo? ¿Me estás diciendo? Ah, pues venga, pínchalo para mí. Oligal. Mira. ¿Estás sembradito, hijo? ¿Cómo se nota que hace levante por tu isla? Tienes razón, ¿eh? Se me va a la cabeza. Cuando viene el levante, da igual donde yo esté. Es como la luna llena para un hombre lobo. No, pero si a ti el levante no te afecta. Te afectan otras cosas. Estamos en Como el perro y el gato, en Onda Cero. Son las 16.36 de la tarde, 15.36 en Canarias. Tenemos un WhatsApp que es el 608354383. No es un programa temático de Julio Iglesias, pero bueno, ya van tres. Esperamos que cambiemos rápidamente de estilo musical. Esta era la buena. Afortunadamente, tío. Ya me veo la de guandolín, la de niña mujer y ya no. Julio ha hecho unas pocas, ¿eh? Porque ha hecho unas pocas, tío, la madre de los bebés. Bueno, aquí no se quedamos solos. Pon otra música, lo que sea. Seguro que es mejor. ¡Esa! Lavandino, Margosa y... Y Geraniol. No te he pillado. No me has pillado, ¿eh? Margosa, Geraniol... Y Lavandino. Es correcto. Son los tres productos naturales que utiliza Men4Sun en sus productos anti-insectos. Que además este mes tienen un 20% de descuento en su tienda online, que es ni más ni menos muy complicada. La empresa se llama Men4Sun. La página, apuntadlo. Se os va a olvidar. Men4Sun.com Tienda online. Agua dulce, agua salada. Agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua salada. Tienda, tienda. O sea, la que hemos liado. Madre mía, cantando canciones de Julio Iglesias. Esto sí que es un pecado, ¿eh? Le agradecemos mucho a este señor que tiene sordera desde los ocho años y que ha intentado cantarnos con todo el ímpetu y todo el cariño esta canción. Y ha dicho, agua dulce, agua salada. Que no lo dice así Julio. Pero esto es una versión, tío. Es un cover. Ahí tengo que dar la razón. Si quieres decir salada, que digas salada. El profesor, el catedrático. ¿Me podría hablar del bacalao? Y él dice, pues el bacalado. Según dijo el bacalado, le dice el catedrático. El bacalado de Bilbado. Nos vemos en septiembre. Fue lo que se llama un examen corto. Sí, sí. Por pasarse de fino. Pues no es innecesario de aseo. Qué difícil, tío. Bueno, Lidia. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Estás pasando la tarde aquí, ¿no? Sí. Sí. ¿Y qué es esto de los acogidos de Lidia? O los perritos de Lidia. O de Lidia Wall. Digo por internacionalizar el nombre. Es mi casa. Mis perritos. ¿Tu casa? Sí. O sea, tú te has montado... ¿Te has hecho un Juan Palomo para proteger a los animales? No. ¿Qué has hecho? He cogido perros de diferentes asociaciones. Y bueno, otros que me encuentro yo. ¿Y qué haces con ellos? Los preparo. Física, psicológicamente. Descuro las heridas que traen de la calle o de... Bueno, de la calle. Dejámoslo ahí. Las más duras no son las de fuera, ¿no? No. No. Las peores son las de adentro. Entonces, cuando están preparados, o creemos que están preparados, les buscamos casa. Muy bien. ¿Y tuviste que fugarte de tu zona de origen para poder hacer esto? Sí, bueno, porque vivir allí con tantos perros en casa no... no. ¿Y eres feliz ahora mismo? Sí. Sí. ¿Dentro del agotamiento que da ayudar a los animales? Sí, hay veces que cuesta más y hay días que son muy duros. Pero sí, 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 soy feliz. ¿Tienes más sonrisas o más lágrimas? Bueno, depende. Yo creo que más sonrisas. Guay. Lo malo es que las lágrimas dejan surco, ¿eh? Pero luego vienen ellos y te las limpian y esos surcos se cubren. Te dan un lametazo ahí justo en el ojo cuando estás llorando. Bueno, pues ahora hay que seguir, ¿no? Eso es. ¿Y qué vinculación tienes con este fenómeno musical que prácticamente ya es un hito mundial? Tu perrito. Tu perrito es, vamos, se ha convertido en un himno de la adopción. Sí, señor. Y ahí podemos ver un montón de perros que buscan una casa, pero además otros que no se ven en el vídeo que lo están usando para que se les oiga. ¿Pero cómo surge esto? Pues todo surge para, bueno, intentar que perros que llevan conmigo incluso cinco años, pues la gente los conozca y los vea y, bueno, y vea que hay mucha gente que estamos implicados en ayudarles y, bueno, pues el final de todo es encontrarles hogar. ¿Y Mon, cómo llegamos a esta situación que rima con Mon? ¿A la situación de hacer esta canción que también rima con Mon? Efectivamente, todo en On. Pues... A partir de ahora vamos a rimar todo en On. Qué complicadón, ¿no? Qué complicadón. Qué complicación, ¿no? Ah, qué bueno. Pues, mira, yo estaba un día trabajando y me llamó por teléfono una chica, Rosy Fernández, y me dijo, oye, mira, que tengo unos conocidos y tal que tienen una casa de acogida en Madrid y entonces están pensando en hacer una canción y tal con la base de la canción Despacito, ¿no? Yo ya sé que no es tu estilo, no sé si ya te apetecerá grabarlo y tal. Y yo le dije, oye, mi estilo no, mi estilo no es. No. No. Y le dije, pero bueno, a ver, explícame bien para qué es. Dice, bueno, es para una casa de acogida y tal y cual. Lo dice, bueno. Entonces yo le dije, mira, digo, no es mi estilo para nada, ¿sabes? Digo, pero siendo la causa que es, sinceramente me da igual. O sea, cantaría lo que fuera, ¿sabes? Digo, porque lo que me importa no es la canción, sino el para qué se hace, ¿no? Digo, entonces cuenta conmigo. Qué guay. Entonces a partir de ahí ella me puso en contacto con Paula, que fue la chica que escribió la letra, ¿correcto? Ella me puso en contacto con Paula, Paula me envió la letra escrita y entonces yo embauqué a Manu, le dije, Manu, tío, aquí hay una guitarrita tuya, estaría guay. Y Manu evidentemente dijo que sí, yo sabía que podía contar con él, si no ya moriría, si no pudiera contar con él, ¿sabes? Qué bonito. Sí. Afortunadamente tengo la suerte de tener muy buenos amigos con los que puedo contar cuando me hacen falta, ¿no? Y en este caso Manu es una de esas personas que es un pilar en mi vida, realmente una gran amistad y un gran músico. Y en el momento en el que se lo dije, pues evidentemente se ofreció voluntario para hacerlo, así como también he de decir que se lo pregunté a otras personas, por ejemplo, para cantar la parte esta rapeada del medio. Y se lo pregunté a una persona y me dijo que no, que no le apetecía, que si no había dinero por medio que no apetecía. ¡Ay, qué raro! Claro, o sea, y le dije, bueno, digo... No me lo puedo creer que haya gente todavía así, ¿no? Sí, digo, pues si eso es lo que... Si eso es lo que... Pues entonces ya lo grabó yo, no te preocupes, ¿sabes? En cambio, por Manu evidentemente... En esos momentos lo que hay que decir es gracias. Sí, sí. Pero sinceras, ¿eh? O sea, gracias. Gracias, tío. Porque es que me había equivocado al pedírtelo y ya me lo has arreglado. Y bueno, y entonces pues así surgió. Quedamos un día, grabamos la guitarra. Después, otro día que yo pude, me puse a grabar la voz. A aquel día coincidió que estaban unas amigas en el estudio conmigo y grabamos unas palmas y unos... Y la patita, la patita. Qué bonito. ¿Sabes? Y ahí está el tema. Qué bueno. ¿Lo cantamos o os apetece? Sí, a mí sí. Me tienes que pasar la letra que la tienes tú ahí. No, 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 no te la doy. Esta es mía. No, esa es mía. Toma anda. Gracias. Y además, a nuestro querido técnico que está ahora mismo, el señor Gómez, JL, don José Luis, te va a molar, tío. Que hemos cambiado de técnico por eso en algún momento, ¿no? Sí, claro. Dices, joder, cómo les cambia la cara aquí a los técnicos, tío. Pasan una hora y son diferentes, tío. Uy. Espérate que me voy a coger ahí. Venga, Carlos. El micro. Iván, tú puedes hacer lo que quieras, ¿eh? ¿Qué quieres que haga yo? Yo voy a animar de corazón. Baila. ¿Puedo vomitar por la canción? No, hombre. No por la letra y eso, sino por lo que representa esto. Vale, vale. En directo, total, ¿eh? Desde un 2 a 0. ¡Hala! Para todo el mundo. A ver, dame el tono, dame el tono. Vale. Tres y... Sí, sabes que ya llevo un rato esperándote. Quiero que me adoptes, por favor. Dí que llevas tiempo pensando en ir a por mí. Firma los papeles que yo voy. Oh, tú, tú te encuentras solo y yo busco un hogar. Me voy acercando cada día más. Solo de pensarlo se me eriza el lomo. Ya, ya me estoy viendo tumbado en tu sofá. Tu mano en mi tripa y yo pidiendo más. Nunca te soñaste tan afortunado. Tu perrito, quiero que me adoptes y ser tu perrito. Llevo mucho tiempo soñando contigo. Imagino juegos, caricias y brincos. Tu perrito, quiero que me adoptes y ser tu perrito. Ir al parque juntos y viajar contigo. Rebozarnos juntos, ser tu gran amigo. Quiero llenarte de pelos que rías conmigo. Que me enseñes a sentarme y a darte la patita. Déjame que te despierte pronto los domingos. Y lleve las zapatillas y descubras otro mundo. Llevo tiempo soñándolo y tu tiempo pensándolo. Si ladrón gato, entiéndelo, me divierto siguiéndolo. Sabes que conmigo tendrás que barrer más, más. A cambio en el parque hasta puedes ligar más, más. Tira la pelota a ver cómo te sale. Quiero, quiero, quiero ver esa pantufla que sabe. Yo no tengo prisa, voy haciendo el cuestionario. Llevo mucho tiempo, no tengo horario. Palito, palito, tira los lejitos. Yo voy corriendo, luego despacito. Pizza. Tírate al rollito, abandonadito. Yo estaba solito, me echaron a la calle. Sin corazoncito. En Lidia me salvaron, pero hay muchos perritos. Quiero que me elijas, soy el más bonito. Tu perrito, quiero que me adoptes y ser tu perrito. Ver la tele juntos, encontrar mi sitio. Tú me necesitas, yo te necesito. Tu perrito, quiero que me adoptes y ser tu perrito. Eso no es un mito. No tengo dinero y contigo soy rico. Quiero envejecer contigo, sentirme yo mismo. Y alejemos mi pasado, ser tu perro favorito. Favorito, favorito. Pasar página los años que llevo esperando. Tranquilo, olvido, deprisa. Y más si lo hago a tu lado. Tu perrito, quiero que me adoptes y ser tu perrito. Somos los más fieles, eso no es un mito. No tengo dinero y contigo soy rico. Palito, palito, tíralo lejito. Yo voy corriendo, luego despacito. Cuando comas pizza, dame a mí un poquito. No quieres los bordes, tírate al rollito. Quiero que me adoptes y ser tu perrito. Somos los más fieles, eso no es un mito. No tengo dinero y contigo soy rico. Tu perrito. Tu perrito. ¡Qué pasada, qué pasada, sí señor! ¡Qué voz más bonita tiene Mon! ¡Cómo ha sonado, eh! Me ha pasado esas cosas que me pasan a veces que me ahogo con mi propia saliva, tío. ¡Qué coraje me dan, eh! ¿Te ahogas con tu propia saliva? Me da mucho coraje. Aún así le has pegado 20 vueltas, Luis Fonsi, o sea que... Oye, escúchame una cosa. Eso sería perfecto para las mil y una formas de morir. Sí. Aquella mujer, Mon, cantante, que murió ahogada con su propia saliva. Estaba en un programa de radio cuando, de repente, cantando perrito... Pero vino traca-tra. La técnica es de mojar. Ah, por cierto, queridos amigos mascoteros, esta canción es una versión, pero se puede descargar. Y se puede descargar para que tenga dinerito quien lo necesita para tener mejores cuestiones vitales. Bueno, hay que decir una cosa importante. Vinga. La descarga de la canción es gratuita. La gente puede descargarse la canción gratuitamente. Claro. Pero si quieren colaborar con la... Alma de Dios. Claro. Con la casa de acogida de Lidia, pues pueden hacer la donación que ellos crean oportuna, si es que quieren y pueden hacerla, a una dirección de Paypal que hay en la página web que en algún sitio estará escrita. Adiós. ¿Dónde está la página web? Es bit.ly barra... Jesucristo. Barra, es muy fácil. A ver. Bit, o sea, B y T. Pero B y ¿y cuál I? I latina. Sí, porque luego diré L y griega. B y latina T, como bit, ¿vale? Como un bit. Como un... Ocho bits. Ah, eso son bytes. Como un bitcoin. Bites. Hay bits y bits. Y biten. Claro. Ahora tendría que haberlo buscado porque ahora ya no me da tiempo. Es bit... Bit.ly barra... Jesucristo. Descarga tu perrito, creo que es. Ah. Es bit.ly barra descarga tu perrito. Sí, pero os lo voy a decir seguro que sea así. De todas formas lo vamos a colgar en todas las redes sociales. ¿Es correcto, Ramos? Ah, no, perdón. Sí, es correcto. No, perdón. Es bit.ly barra tu perrito, todo junto, tu perrito, guión bajo mp3. Jesucristo. Muy fácil. Bit.ly barra tu perrito, guión bajo mp3. Es facilísimo. Yo ya me lo he descargado. Mira, me están mandando aquí amigos, ya cosas. Fíjate que rápido. ¿Qué más quieres? Nada más. ¿Cuántas visualizaciones llevará más o menos la historia esta? No sé, porque entre el YouTube que tienen ellos, que debe llevar como 170 o 180.000 ya, ¿no? Claro, ya. Casi 190.000. 190.000 llevaba esta mañana. Más un Facebook que ya a los tres días ya llevaba 250.000 reproducciones. O sea, es que no... O sea, él es ubago. No se puede contabilizar. Está en un nivel subago. No se puede contabilizar. Es ubago, ¿no? Es que estaba diciendo subago, igual se mandó que alguien, pero me parece muy bien. Dime lo que quieras, Beatriz Ramos. Tú que eres la voz del WhatsApp. Bueno, soy Francisco, de Madrid. Un sinónimo que puede usar Iván Cortés en vez de decir neceser de aseo podría ser maletín de limpieza, por ejemplo. Un saludo. Muchas gracias. Venga, pues maletín de limpieza. Pero es que maletín de limpieza a mí me parece un poco general. Limpieza también tiene la Z que tampoco me va a venir bien, ¿eh? Limpieza. Limpieza. No, pero es que no es un maletín de limpieza lo que puede decir. No, un maletín tampoco, ¿no? No. Yo lo llamaría, por ejemplo, mariconera de baño. ¿No? Estuche de baño yo creo que es el más... ¿El qué? Estuche de baño. Estuche de baño. Pero estuche como yo a la heche... Pero eso es para Rajoy, no para ti. Pero entonces, ¿qué letra puedes decir? Ninguna. Que para ir buscando, ¿sabes? Muy poca, muy poca. Decir bien, decir bien lo que es decir bien, ninguna. Ninguna. O sea, lo que pasa es que une muchas malas y se le entiende, ¿sabes? Pero me he cogido unos libros, que tengo cuatro libros ahora. Uno de gramática, otro de ortografía, otro de comprensión lectora y el otro es de... No me acuerdo. Sí, ya. Pues me lo he empezado a estudiar. Muy bien. Son de terceros de esos. Muy bien. Para el año que viene, voy a decir neceserdas de estuche de playa y toalla de baño... Del tirón. De un golpe. La verdad es que te has cogido la edad intelectual que te corresponde. ¿Ah, que sí? Con lo cual, fantástico. Dime, Bea. Ala. Ándale caña. De acuerdo. Sois los mejores. Vale. Estoy encantada de que estéis con nosotros hoy tres horitas. Ala. Ya que nos habéis restado todo el año con media horita escasa. Sois muy buenos. Me río mucho. Me hacéis muy feliz. Soy Anabel de Najera. Tengo a Golfito de 13 años que me está haciendo cosas ya muy raras. Como el cagarse cada dos por tres en el piso, mearse, no oír y no ver. Ya lo sé que es mayorcito, pero lo estoy pasando muy mal. Gracias. Anabel, hija mía, has dejado todo tan claro. Pero es que no le falta razón, ¿eh? Totalmente. O sea, es que con eso de la media horita a la media horita, ahora lo estamos devolviendo... Claro, lo estamos recuperando. ...como un sueldo indiferido. Estamos haciendo la recuperación de... Lo estamos devolviendo todo. Oye, una cosa... No mentemos a la bicha. Escúchame una cosa, que si no Ronaldo se va del Madrid, tío. No se habla de Hacienda. Perdóname. Anabel, cariño, evidentemente el perro es mayor, pero que sea mayor lo que hay que ver es si verdaderamente eso es una alteración que ya es por su edad y que poco podemos hacer o si verdaderamente hay algo que hacer. Hay que ir al veterinario y ver por qué no controla las cacas y los pises. Hay en algunas ocasiones que los animales cuando se van haciendo muy mayorcitos... Ya neurológico. Sí, pero tienen... Hay una cosa que se llama... El suelta a muelle también, ¿no? Se la afloja, se la afloja el exíter. Sí, justo. Y está la tena can y la tena cat. Tena lady. Vamos a ver. El tema es el siguiente. Al veterinario. Porque muchas veces en la parte final de la columna vertebral, las vértebras lumbares y el sacro, ahí hay unas pequeñas lesiones que hacen que no funcione muy bien el control neurológico de esa zona. Vejiga, recto, objetillo, vulva, pichón, etcétera, etcétera, patas de atrás. Y entonces no hay un buen control. Y hay veces que con un tratamiento adecuado se puede mejorar e incluso llegar a una situación muy buena para el animal. Desde luego lo que no puedes hacer es que siga, que siga y que siga. Si se hace caca, se hace pis, al veterinario a ver si hay alguna forma de controlarlo. Y desde luego lo de no ver y no oír, pues eso sí que es mayormente edad. Y ahí las intervenciones ya son un poquito más heavys. Pero sin duda, sin duda, sin duda, sin duda al veterinario. La caca y el pis hay que ver por qué le pasa. Porque basar todo en la edad, entonces yo me tendría que estar cagando y meando ya encima. Con la edad que tengo ya voy fastidiado. ¿Qué te ha pasado Bea? Pues mire, me ha pasado un teletipo. ¿Se me está contando? Esto que suelen decir en Milenio 3. Me ha pasado de pasar un teletipo de... Venga, hombre, por favor. Esto me lo ha enviado. ¿Quién me lo ha enviado? Esto me lo ha enviado un amigo por WhatsApp. No sé si se llama Iván como yo o es que me han puesto Iván para que lo lea yo. Para que lo lea, creo yo. Será eso. Da igual. Bueno, dice... Hola, chicos, felicitaros por el programa. Quería unirme. Perdón, queríamos unirnos, Chispita y yo, a unirnos al grupo. Ajá. Solo una cosita. Mi perrita adoptada le cuesta comer comida de su tipo. ¿Qué hago? Los veterinarios tipo me dicen que aguante, que ya cederá. ¿Hay otra manera? ¿Cómo de su tipo? ¿Comida de su tipo qué quiere decir? No, comida de perro. ¿Y qué va a comer si no? ¿A pice? No, pero a lo mejor él lo que dice es que si se lo puedo lucir un poco, que porque no se lo mezclo, que no sé qué, que no sé cuánto. Vamos a ver, mira. Yo siempre he dicho que lo que hay que tener con los animales y con los hijos es paciencia y rutina. Paciencia y rutina. Paciencia y rutina. Paciencia y rutina. Si lo hacen bien, felicitar. Si lo hacen mal, aguántate. Te jorobas. Paciencia y rutina. Entonces, si nuestro querido perro no quiere comer su comida, que nosotros, asesorados por el veterinario, sabemos que es la más adecuada, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Cantidad diaria, partida en tres partes. Cantidad diaria, partida en tres partes. Por la mañanita, hola, buenos días, perro. No tiene ni la comida ni el agua. No tiene ni la comida ni el agua. Tú te levantas con la legaña pegada, te he quitado la legaña, imagina para ver al perro, y le pones su comida y su agua. Y se lo dejas diez, quince minutos. Su cantidad, su tercio de comida y su agüita. Tú te haces tu desayuno, tus tostadas, tu fruta, tu desnatada. Aprovecha y le lleva a tu pareja un zumito a la cama. Sí, efectivamente. Por su tostada también. Tampoco te emociones mucho que hay que sacarla al perro, ¿eh? Vale. No dedique mucho tiempo a llevar el zumo. Entonces, coges al perro, que ya ha comido y ha bebido, y te vas a la calle. Si no ha comido y no ha bebido, retiras la comida y no se la vuelves a ofrecer hasta el mediodía. Esto es como los chiquillos. ¿No lo quiere ahora? Va a merendar. Y al mediodía le pones su cantidad del mediodía, no el acumulado. No, no, no. Le pones su cantidad del mediodía y el agua y a pasear. Y por la noche, su cantidad de comida, el agua y a pasear. Yo me apuesto contigo la mitad de mi erario y mi patrimonio bancario. Fíjate si tengo que tener poco para jugármelo de esta forma tan imbécil. A que en menos de una semana el perro come perfectamente y no se deja ni una bola. Lo que pasa es que tiene que saber que a esa hora se come y que si no come esa hora, no hay comida hasta la hora que se vuelve a comer. No pasa nada. Otra cosa es que me dijeras, le estoy dando truños. No, le estás dando un alimento, tío. ¿Vale? Paciencia, mucha paciencia, mucho cariño y sobre todo rutina. En los perros es fundamental. No sé tú cómo lo ves con todos los becerros que tienes por ahí sueltos. Hay que esperar. Si está adoptado, hay que saber si lo acaba de adoptar. Cuando un perro llega a un hogar nuevo, le cuesta. Hombre, por eso hay que darle rutina. Claro. Pero si encima llega el padre y le dice, pobrecito, le voy a dar una pizca de jamón. No. Adiós. Ya no come el pienso en tres días. Luego llega la madre, la madre de la madre o la madre del padre. Dice, pero si le vamos a hacer unas sopas. Pobrecito, que no está comiendo. Su comida. No come jamás. Su comida. Diez minutos. No pasa nada. No es ningún castigo. Le estás ofreciendo alimento en un momento determinado para que aprenda. Porque si no aprende, te va a estar toda la vida bailando el agua. Toda la vida. Que hay que tener paciencia, evidentemente. Y cuando son adoptados y llegan de otro sitio, pues ya ni te cuento. Porque hay que tener paciencia. Mucha paciencia. ¿Cuántos tienes ahora mismo? Hoy 28. ¡Guau! ¡Hoy! ¡Hoy! Mañana, no sé. Esperemos que menos. ¿Y dónde pueden ver los perritos? En la página de los acogidos de Lidia. Losacogidosdelidia.com No están todos. Porque, bueno, los que aún no están sin preparar no los ponemos. Pero, bueno, se pueden ver ahí y hay más. Se ponen asociaciones que colaboran, que colaboramos nosotros con ellas. Y así pueden, vamos, que quien quiera adoptar un perro, seguro que encuentra alguno. O sea, que tú eres de las que te importa que se adopte un perro, ¿no? Que se adopte tus perros. A ver, si yo tengo un perro que se adapte a lo que la familia busca, ¿de acuerdo? Y si no se les asesora. Hay millones de perros abandonados. Si no lo tengo yo, seguro que hay en otro sitio. Es que eso es lo más importante. Si la protección animal pensar así, en general, es decir, no estoy pensando en colocar a mis perros. No, no, no. No, no. Es que tenemos que colocar a todos los que hay. Sí, sean de quien sean, de Lidia, de Paca, de Pedro o de Estebancito. Hay que colaborar entre todos y encontrarles a todos un hogar. Efectivamente. Bueno, seguimos en Como el perro y el gato. Vamos a irnos un momento a las noticias. Qué rápido pasa el tiempo. Fíjate, de media hora a dos horas y nos vamos a por la tercera. Es que esto es un sin vivir. Seguimos todos aquí. Noticias. Iván Cortés va al baño porque ya no puede más. Es que me hago pipí, fuera. Hombre, perdóname. Eso, pero tira de la cadena. Sí. No como hace siempre. Os digo el WhatsApp. 608-354-383. ¿Cómo refrescas a tu mascota? ¿Cómo puede decir Iván Cortés neceser de viaje sin decir neceser de viaje? ¿Quieres cantarnos la versión de tu perrito? 608-354-383. Venimos en unos instantes. No sus despistéis y tirar de la cadena. Hasta ahora. Son las cinco o las cuatro en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, Congreso Federal del Partido Socialista de Madrid. El nuevo PSOE tutelado por Pedro Sánchez perfila esta tarde la composición del Comité Federal y trata del asunto con los secretarios regionales. Los varones son recibidos por el líder. Allí se encuentra Bárbara Ruiz. Cuéntanos. Sí, hace algo menos de una hora ha arrancado esa ronda en la que Pedro Sánchez está explicando, no consultando a los líderes de cada federación, quienes serán los miembros de la nueva ejecutiva, con alrededor de 40 integrantes. Esa dirección la ha diseñado Pedro Sánchez, pero ahora se está decidiendo cuántos miembros del Comité Federal elige este congreso, este 39 congreso. Y ahí sí tiene mucho que decir la Federación Andaluza. Por lo demás, hasta ahora prosigue el trabajo de las comisiones a puerta cerrada. Son tres comisiones sobre economía, política y modelo de partido. Y no es previsible, en principio, que haya discrepancias de calado más allá del debate sobre los llamados vientres de alquiler. Gracias, Bárbara. Volvemos más adelante durante la tarde. Eso es ahora. Lo de esta mañana han sido mensajes apelando a la unidad y a un propósito, recuperar el terreno de la izquierda. Así lo ha subrayado en Noticias fin de semana Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, nuevo secretario de Política Institucional. Nos vamos a dirigir a todo el que se sienta de izquierda, se sienta progresista, se sienta socialdemócrata, defensor de una salud pública, de una educación pública, de unas prestaciones sociales potentes, fuertes, donde estemos frente siempre a la corrupción y, por tanto, a todo aquel y aquella que se sienta así, al que vamos a reclamarle humildemente su voto en las próximas elecciones generales. El Partido Popular ha hablado al pie de este Congreso Socialista. Javier Maroto, el vicesecretario de Política Social y Sectorial, incide en la indefinición política del partido que dirige Pedro Sánchez, empezando por el modelo de Estado. No sé si su proyecto lo van a envolver con una gran bandera de España, como algunos días, o va a ser un discurso la nación de naciones. No sé si es un proyecto para salir de allí diciendo que son socialdemócratas o para decir que son más izquierda que la izquierda radical. Lo único que les pedimos, si apelamos al Partido Socialista en el día de hoy, es que se dejen de pelear ya. Palabras de Maroto en la clausura del Congreso del PP de Álava. Allí, el presidente del partido en el País Vasco, Alfonso Alonso, ha dicho estar preocupado por el encuentro que van a mantener este lunes en Barcelona el presidente catalán Puigdemont y el lendacari Inigurcullu, a quien hemos escuchado este sábado es al número 2 del gobierno catalán. Oriol Junqueras señala que el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre va a cumplir, ha dicho, con las mismas condiciones y garantías que unas elecciones. Absolutamente en todos los aspectos será un referéndum que se hará, como siempre se hacen, todas las convocatorias electorales en nuestro país. Porque nuestra voluntad es garantizar la plenitud de todas las condiciones democráticas con las que se debe tomar esta decisión democrática, que será decisiva y que tiene que cambiar decisivamente el futuro de nuestro país. Del exterior siguen contándose víctimas del incendio de la Torre Grenfell de Londres. La policía británica acaba de afirmar que dan por hecho que son 58 las personas fallecidas, 30 confirmadas y las 28 restantes que se supone están muertas en su interior, en el interior del Rascacielos, porque no han dado señales de vida, han dicho. La cifra matizan podría variar. Esta mañana la primera ministra, Ciresa May, ha recibido en Downing Street a las familiares de las víctimas, horas después de que su comportamiento fuese tachado de insensible. Noticias del Deporte, Gonzalo Parafox. A partir de las 9, Getafe y Huesca juegan en el Coliseum la vuelta del primer partido del playoff de ascenso a primera división tras el 2 a 2 de la ida. Escuchamos a los dos técnicos, Bordalás y Ankela. La afición tiene que ser el jugador número 12 y necesitamos el calor de nuestra afición para que el equipo dé la mejor versión. Empatar 3 a 3, eso sería un partido de loco. O ganamos o estamos fuera, eso está clarísimo. Mientras, a las 9 menos cuarto, en Polonia, la selección sub-21 arranca su andadura en Europeo ante Macedonia y con la baja confirmada de Grimaldo le sustituye el jugador del Villarreal, Rodrigo Hernández. El seleccionador Albert Celades habla de la importancia de este primer encuentro. Le damos mucha importancia al primer partido, pero por el formato de competición seguramente vamos a ir al límite de todos los partidos. Le damos mucha importancia por ser primero, es importante empezar ganando y es importante empezar una buena dinámica. Además, a esta hora arranca la Copa de Confederaciones con el Rusia-Nueva-Zeranda, las 7, ida de la primera de las finales del playoff de ascenso a segunda. Valencia-Mestad y el OCT a las 8. Barcelona-Las y Movistar-Inter disputan el cuarto partido de la final de la Liga de Fútbol Sala con 2-1 para los Blaugranas. Y en tenis, Feliciano López ya está en la final de Sturga. Recuerden que pueden seguir toda la actualidad deportiva desde las 6 en Radio Estadio. Es todo, volvemos con más noticias durante la tarde en Radio Estadio. Ahora siguen escuchando Como el perro y el gato. Este sábado, Bruno Cardeñosa entrevista a Oselita, el niño lama español. A finales de los 80, con solo dos años, fue considerado la reencarnación de un lama budista tibetano. Recluido en un monasterio de la India, fue adorado como un dios por millones de personas. A los 18 años, abandonó el monasterio y desapareció. Tras varias décadas, Oselita vuelve a hablar. Una entrevista muy interesante. No te la pierdas. Este sábado a la una y media de la madrugada... Te lo contamos todo aquí, en La Rosa de los Vientos. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. A partir de este momento, Royal Canning, el especialista en nutrición a medida para perros y gatos, te ofrece el mejor menú radiofónico, como el perro y el gato. ¡Qué perro más raro! ¡Qué perro más raro a este! Pues anda que el gato... Racional o irracional Ser persona o animal Usar traje o... Como el perro y el gato Sabe comer a los patos Como el perro y el gato En acuario o en piscina Seas serpa o seas gallina Zarihuellas o azafatas Tengas piernas, tengas patas Seas bicho ser humano Todos quieren oír Como el perro y el gato En Onda Cero, 17 de junio 17.07 Es la hora de los 7 Y el día de los 7 Y está el señor Gómez llevando la máquina Beatriz Ramos con todas las redes sociales Que yo no sé ya cómo va a controlar Beatriz ¿Sigue funcionando el teléfono a pesar de los whatsapps? Perfecto 608-354-383 608-354-383 ¿Cómo estás Cortés? Uy, fresquito Oye, salimos a la calle Entramos aquí Y es como entrar en el Polo Norte Qué bueno, qué rico Los pies frescos Eso Que si queréis concursar en el concurso express También tenéis un whatsapp 608-354-383 Quiero concursar 608-354-383 ¿Quién será el próximo que concurse con nosotros hoy? Ah, y mientras os vamos a dar Vamos a dar las mismas pistas Pero más fuertes, eh A ver si ya ahora las aprendéis, eh Venga, que yo ya me las sé casi de memoria Sí, lo que no sabes es el animal Y mira que lo hemos dicho a veces Venga Este fin de semana buscamos a un insecto Del orden de los himenópteros Es decir, familia de las hormigas Y de las abejas Son unos insectos con muy mala reputación Sobre todo debido a que sus picaduras Son extremadamente dolorosas Muchos Se pueden dividir en dos grupos Dependiendo del comportamiento Pueden ser solitarias Que son las de mayor número Y sociales Que son las comunes para nosotros Que somos las que Son las que vemos habitualmente O sea, a mí una vez de pequeño Me picó en un ojo En un párpado ¿En un párpado? Y se me quedó el ojo como Popeye Como se te queda la nariz Cuando te sale el grano Exactamente Un ojo cerrado y el otro abierto a gente Tenía que estar guapo Popeye total Qué lástima Bueno, pues a diferencia de las abejas Estos animales ¿Sabes por qué me picó en el ojo, no? No lo sé ¿Lo queréis saber? Porque miré en un tubo Miré por un tubo Un tubo Tú sabes en el campo Estos tubos Y estos ¿Cómo se llama? Somieres antiguos Sí Cerca de la zona de allá Para poner el huerto Sí Yo dije A ver que dentro del tubo este Un avispero ¿Eh? En todo el ojo ¡Ay! Que de cerquita lo vi Bueno, ya habéis oído La nueva pista de Iván Cortés Para el animal que estamos buscando Pues Siempre lo dice No os preocupéis Vale, para que tengáis más pistas Tienen varias diferencias anatómicas Con las abejas Y es que tienen las cinturas más estrechas ¿Eh? Sí, sí, sí Tienen las Tienen las Y solo pican las hembras Y el aguijón es su órgano sexual Total nada Pero tened en cuenta Que son animales Que salen de avisperos Más pistas Vale, porque también Además de salir de los avisperos Ayudan a controlar Y a combatir las plagas ¿Cómo? ¿Cómo? Porque se comen a los bichitos malos Efectivamente ¿Y cómo lo hacen? Por ejemplo En México Se están usando En los cultivos de aguacate Como pesticida natural Contra el escarabajo Ambrosía del laurel rojo Que como bien ha dicho Beatriz Ramos Es un animal De alta alcurnia ¿Tú sabes qué pasa? Que tiene unos apellidos largos Que a veces usan nicotinoides ¿Nicotinoides? Para matar a los insectos Sí O sea, como si les echaran Humo de tabaco muy fuerte Efectivamente En vez de eso Que echen estos animalitos Que casi lo digo Que casi lo digo otra vez Oiga Ya, expresidad da igual Que casi lo digo Bueno, que nada Que tenemos un número de teléfono Iván, 91 426-2599 Como elperroyelgato Arrobaonda0.es Whatsapp 608-354-383 Y ahora los premios Por parte de Iván Cortés Si queréis llevaros El kit del perro Con bebedero de viaje Neceser de aseo Y libro de 100 falsas ideas Sobre el perro O el kit del gato Con la nueva enciclopedia En dos tomos En dos tomos Efectivamente Dos tomos Dos tomos para aprender Sobre tu gato Y lo que mejor tienes que aprender Es que la alimentación Es fundamental para la salud Somos lo que comemos Y eso vale para el canario Para la iguana Para el perro Y para el gato Con lo cual La inversión en una buena Adecuada alimentación Con los mejores Nutrientes Nutrientes Que lo importante Son los nutrientes Las proteínas Los hidratos de carbono Las grasas No los ingredientes No es que yo Uno de pavo Uno de pollo Uno de cequeo Uno de cequeo No, no, no Tío Lo que importa Es el ingrediente Que sea de calidad De alto valor biológico Déjate de modas Y de chorradas Lo mejor Alimentación a medida Royal Canning Clínicas veterinarias Y tiendas especializadas Es Beto Acá de California Está buenísima La canción Podrían hablar Con Alex Zurdo Un rapero cristiano Que yo creo Que Él se ofrecería Hacer la parte Del rap Y estoy completamente Seguro que lo haría Alex Zordo Zurdo Zurdo A mí no me hables así Yo entiendo zurdo Yo también soy zurdo Quiero decirlo ¿Tú te crees que este señor Es andaluz? Yo no soy Alex Zurdo Pero soy zurdo de mano Y este señor Nos ha llamado de California Ha dicho ¿Qué pasa? Pero qué cosa más guay ¿No, tío? Pero que nos llaman Desde puntos muy locos Muy disfares ¿Tú te crees que la radio Es como una finquita? Yo me acuerdo La última vez que nos llamaron De un sitio guay Que era Boca Ratón También en California Me parece Sí Boca Ratón Nos llaman de sitios Muy interesantes Pero ya verás Bea nos trae más cosas A ver, Cortés El neceser Que te lía mucho, macho El neceser de toda la vida Es el estuche de la toalete ¿Eh? ¿Por qué? Porque ahí lleva La herramienta Para limpiarte Las partes altas Y bajas Íntimas Del cuerpo humano Que a su vez Realizamos esto En el toalete En la toalete Por eso es El estuche de la toalete Yo me quedo con este tío Pero este tío Este tío es canario de Albania Y me viene a mí a corregir Diciendo Estuche de la toalete Cuando dice Muyayos Cómete un plátano Y... Pero perdóname Estuche de la toalete Me encanta No me seas más chango, Víctor No me seas más chango El estuche de la toalete Bueno, que tenemos el WhatsApp 608-354-383 608-354-383 Y vienen las curiosidades De Iván Cortés Tampoco hace falta Es que esta música Mira, escucha ¿Cómo se llaman los concursos estos Que el tío hace que toque la guitarra? Air guitar Muy bien ¿Qué soy? Tú en un air guitar te echaban No, ¿qué dices? Mira, yo toco air guitar zurdo Sí Aunque también se toca a diestro ¿Eh? ¿Qué te parece? Con la guitarra no sé hacerlo De ninguna de las dos formas Pero en air guitar Mira, sueno como Kirk Hammett Cantando en Metallica ¿Sabes cómo se llama esta canción? Creo que se llama Como vuelvas a liarla Como con Julio Iglesias Te meto un puño, tío Yo creo que se llama Jar in the bottle O bottle in the jar ¿No? No, whisky in the jar ¡Whisky in the jar! Sí, señor Muy bien Soy como el Mr. Chip de las canciones Efectivamente, sí, señor Está Mr. Chip en Radio Estadio El que quede el dato Es el que soy capaz de pasar De Julio Iglesias A Kirch Hammett de Metallica Vale Dentro de unos minutos José Luis Gómez buscará Una canción aleatoria conocida Venga Y a ver si la adivinas Me juego aquí La mitad de tu sueldo Me juego los atributos Vale Allá vamos Total, para lo que los tienes Curiosidades animales Curiosidades animales Cuidado Vamos con la primera Y dice que las pulgas Pueden saltar Pueden saltar Distancias que equivalen A cien veces La longitud de su cuerpo Venga ya Tú fíjate el salto Que se pegan Cien veces su cuerpo Ya me gustaría a mí Poder saltar de esta manera Porque yo vivo en un cuarto Si no hacen eso Imagínate que me bajo A comprar pan Subo y se me ha olvidado Coger la leche O digo Pues pego un salto Y me meto en casa Cien veces Lo malo es que te equivoques Y te metas en el quinto De un salto Y el susto que le pega A tu vecino Que aparezca tú Con el pan Allí Le aparezca en el salón Perdona vecina Que iba para abajo Soy el del cuarto Que te cuele por la ventana Si, si, si Eso te puede pasar así Estaba calculando ¿Qué has dicho? Cien veces Cien veces, tío Yo pensé que eran diez O sea, yo mido uno noventa Uno noventa ¿Cuánto? O sea, multiplicado por cien Son ciento noventa metros Pues a lo mejor Te salta un edificio O sea, un salto de ciento noventa metros Es un salto bueno, ¿eh? Vamos, me voy a Galicia En tres cuartos de hora, tío Lo que yo no imagino Cómo aterrizan las pulgas Después de pegar ese salto Pues con las patas Pero a lo mejor caen ahí A lo loco, ¿no? No, no, no Está todo preparado ¿Caen como un gato De pie siempre? Hombre, como un gato No, caen como una pulga Como una pulga Sí Otra curiosidad Una pulga maligna Que a mí me está molestando, sí Bueno, pues la otra Esta es muy curiosa, ¿eh? Esta nos puede sacar un autobús ¿No? Sí, que nos pueden sacar un autobús Con esta noticia que vamos a sacar La de Las ostras tienen vagina Y los ostros también ¿Cómo? No, ¿por qué? Porque las ostras pueden cambiar De género varias veces Durante su vida ¿Cómo? Que no le viene bien Dice Ay, que ahora me viene el periodo Pues me cambio Y me hago macho Y se hace macho Ahora que no me viene bien Porque tengo que ir a la mili Es que no se me ocurren más cosas No, un ejemplo muy actual, tío Es que es difícil Yo no la hice ¿Tú hiciste la mili, Carlos? Yo no ¿Tampoco? Me chano Pero menudo insumisos estamos hechos No, 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 yo incapaz ¿Y tú, Manu? Me tocó, me tocó hacerla ¿Te tocó hacerla mili? ¿Dónde la hiciste? En Zaragoza ¿De qué? Conduciendo todo el día Conduciendo de chofer militar De chofer viendo a los pastores con las ovejas Qué bonito, tío Buena mili que ha pasado Hombre Mejor que una ostra Gómez, ¿tú también hiciste la mili? Sí, señor ¿En dónde? En Morón de la Frontera Míale En Morón de la Frontera Tú fíjate la diferencia Tú ves a... O sea, cualquier persona nos ve ahora mismo A ti y a mí Que no lo hemos hecho Y a ellos dos que se lo han hecho Y notarían la diferencia en su formación ¿Sí? Sí Porque es más castral En la marcialidad Marcialidad ¿Castraco? ¿Castral? ¿Qué dices, tío? ¡Castrense! Joder, macho Tengo que pasar por todo el diccionario En mi cabeza está pasando ¿Podéis llamarte una vez a los servicios médicos, tío? Que este le está dando unictus, tío Es que venido por todo el polígano Me ha dado un calor ahí Que no veas ¡Racatrán! 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 Y estuche de la toalete Hoy es lo más importante del programa Lo que más ha petado Vamos allá con el siguiente curiosidad Que se trata del mono aullador Que es el animal terrestre más ruidoso Sus gritos pueden escucharse a tres millas de distancia ¿Tres millas? Lo bueno de esto es lo que se ahorran en móviles Hombre, perdóname ¿Tú imagínate? Sí, señor Y dice Bonita conversación, sí, señor Así es Muchas más cosas nos dicen Porque son monos ¿Sabes tú qué esperaba? Que cantara la traviata Se trata de un mono aullador Bien, bien ¿Vale? Y que están en los bosques de borneo Y se les oye desde millas de distancia Imagínate Tú no sabes de dónde viene Pero escucha un mono ¡Racatrán! Imagínate El pobre hijo de una mona de estas, tío O sea, que te está dando una vuelta, macho Y dice Me voy a ir lejos para que no pilles Mamá Te tienes que ir a millas de distancia Bueno, y tu madre cuando te llamaba que estaba en el patio ¡Ya sé! ¡Sube para arriba! Una mona ahí ¡Eh! Horroroso Los monitos los tiene recto como si estuvieran en la mili Hombre El morón de la frontera Morón Cuarta Vamos con la cuarta Es el guepardo que puede pasar de los cero a los 90 kilómetros por hora en tres segundos Venga ya, hombre Tú imagínate Que eso no lo hace un Porsche Pero eso no lo hace ni un bespino O sea, tú imagínate Hombre, un bespino en caída libre te lo hace Tú imagínate esto Que hubiera sido en los 80 los yonkis que corrieran a 90 kilómetros por hora Los atracos, los bolsos Te harían, a lo mejor te arrancarían el bolso Sin moto ni nada ¿Sabes? Sorete y hervaquilla Yo hay ejemplos que no entiendo por qué los pones Porque los yonkis salían y con chanda en los 90, ¿sabes? Y son como deportistas que corren Pues para correr, porque corre un yonki muy rápido Muy fuerte ¿Qué tendría que ver un guepardo con esto, tío? Bueno, pues el siguiente ya Esta es la... La caña de España Vale, ya esta es la que reventamos todo Totalmente Se trata del garapito Hombre... No sé si conocéis el garapito ¿Conocéis este insecto? El barquerito ¿Cómo le llamáis vosotros? Ah, el zapatero El zapatero El zapatero, exactamente Yo también le llamaba así Pero, ¿cómo que el zapatero? No sé, ahí se les llama zapateros, no sé Al político No, al insecto Al insecto ese José Luis Rodríguez garapito, ¿no te suena? Exacto, José Luis Rodríguez garapito Ahora lo he entendido Los garapitos, los barqueritos O los zapateros Como también los conocemos Son estos insectos Que van con dos patitas a los lados Así haciendo Y, 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 y En el agua Sí Esto es muy radiofónico El movimiento que se está haciendo Todo el mundo está entendiendo Lo que estoy haciendo Perfectamente Vale, pues estos animalitos Pueden producir un ruido Más o menos como el del mono aullador De 105 decibelios ¿Pero con qué lo consigues? Esto, si he comparado a las ostras Al mono aullador Al guepardo A todos con los animales Con los humanos Esta vez no lo voy a hacer Porque esto no hay quien lo iguale ¿Vale? ¿Qué me está contando? Porque el garapito hace El ruido de 105 decibelios Al frotar su pene Contra su vientre Ha caído en vacío Ostras Pero 105 decibelios Son muchos decibelios, ¿eh? ¿Sí? Muchísimo eso Pues es que yo no me lo imagino Como lo... Como un tantán A lo mejor No sé Es que a mí me ha dejado sin voz Mira Ya sabemos por qué Tarzán chillaba así Tiene el garapito Porque hacía el frotamiento garapito Tiene el vientre Como una botella de anís ¿Sabes? Y hace... El pene es como una cuchara Y el vientre como una botella de anís Rin, riquitín, trin, riquitín, trin 105 decibelios Pero para eso tienes que tener Unos abdominales muy marcados No veas tú la charca La que monta allí el garapito Pero lo que tiene que ser súper desagradable No cuando se juntan tres o cuatro garapitos A montar ruido, tío Bueno, eso te monta un jaleo Pero no... Ni las sinfónicas No es bonito Ni... 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 Ni pinfroid The world ¿Eh? Te puede montar el taco Que te monta el garapito En un charco Está muy bien Hoy hemos aprendido cosas muy bonitas El estuche de la toalette Y cómo hace ruido el garapito Por eso lo del nombre Con el pito Claro Si es que viene dado Beatriz Mira, ya me sale Digo, digo Dale, dale Dale Bocarratón es en Miami Ha sido una explicación somera No quiero pensar Qué estaba haciendo en este momento Calla A ver, qué más, Bea Hola, amiguitos Qué felices me hacéis los sábados y los domingos Qué rica Bueno, mira Yo tengo dos gatitos Sammy y Ulises ¿Y sabes cómo lo refresco? Les pongo toallitas mojadas En el cuellito En el lomo En la cabecita Y les encantan Y luego con un abanico Les doy aire Porque claro Ahora con la crisis No puedo encender el aire acondicionado Porque la luz está muy cara Vale Un besito muy grande Felicidades por el programa Adiós Un besito Qué rica Cómo me gusta que nos llames Heidi Sí, sí Ha dicho que Cómo están las cosas Cómo ha cambiado el tiempo, ¿eh? No, a mí lo que me Te viví en la cabaña con el abuelo Ahora no tiene aire acondicionado No, no, no Pero yo lo que estaba flipando Es que me estaba imaginando los gatitos Llenos de toallitas húmedas Y que parece un paso de Semana Santa ¿Sabes? Porque si es el gato Totalmente topado de trapos Y luego con el abanico, tío Una peineta le hubiera faltado a los dos gatos No, no, no La mantilla Fresquita No, pero la mantilla la lleva La mantilla la lleva Y le faltaron más que la Lo malo es cómo le dan algún gato Por hacerse el Superman, tío Que no se arten Porque no son pulgas Bueno, tenemos más Sí, venga Yo refresco a mis gatos Con una toalla húmeda Bien escurrida Y les froto por todo el cuerpo Y es una muy buena forma De que ellos estén más tranquilos Más fondo Ellos están más fondo Estamos yendo Toallitas húmedas Ahora ya toallas Lo siguiente es Mantaza morana mojada Sí Una toalla portuguesa La batamanta La alborno ya, directo La batamanta Dice, refrescarse Luego se muere de calor ¿Sabes? Porque con toda la mantaza morana encima No puede respirar No transpira Pues que nos podéis seguir Mandando esas formas Oye, por cierto Muy interesantes Y muy prácticas Y muy útiles Para que nuestros animales Superen estos calores Que es horroroso Y ahora lo he dicho Que estaba al final Bocarratón en Miami En Miami Pues ya eso no se me olvida nunca más Jamás Porque allí es donde vive Julio Iglesias ¡Huea! ¡Huea amigo! ¡Huea alto! Aquí le tienes ¡Huea! Es que no podíamos Hablado tanto de Julio Iglesias Sin esta canción Que te dedico Con cariño ¡Huea! No vayas presumiendo Por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti ¡Huea! ¿Tú sabes a quién está dedicada esta canción? Pues tiene que ser Isabel Prensler ¿No? Que ahora está con... Me intento saber Con Vargas Llosa Con Vargas Llosa No, yo ya me perdí Eh, no Escucha la letra No vas a tener ni idea Pero... Decir a los amigos Que sin ti Vale A la siguiente te clavo el... Bolí en el ojo Ahora queda clarísimo A ver La verdad es que nadie tiene ni idea De por qué es esta canción Cuando hablas a la gente de mi amor ¿A quién? ¿A quién puede ser? A ver De todas maneras A ver si prestamos un poquito de atención A los odios que ponemos Porque habéis vuelto a decir Que Boca Ractón Es Miami Y es Florida ¡Ah, es Florida! ¡Florida! Al principio Miami Nos han escrito desde California Para decirnos Víctor Para decirnos Oye, que no Que eso es Florida Ajá Y cogéis Y volvéis a decir que es Miami A ver si... Bueno, pero eso es culpa de Iván Está muy imbuido en el espíritu de Julio Escúchame De Julio Eh, Bea ¿Tú a quién dirías Que va dedicada esta canción? Si lo sabes no lo digas No lo sé ¿A quién le pudo dedicar Julio esta canción? No lo sé Perdí algo Es que yo que sé No me sé la vida de Julio Iglesias Pues hombre Pero tendrá familia, amigos Pues al señor del butano Al señor del butano Una canción súper adecuada ¡Ey! ¡Ey! Una al cuarto ¡Ey! Dime un butano, por favor Mon Dime ¿A quién? Yo diría que era a su exmujer A su exmujer Vamos bien Pero si yo he dicho lo mismo Venga, Manu Yo creo que igual a la primera ¿Estás segura? Al dueño de Porcelanosa Sino al jardinero Yo no creo que vayáis bien Al perro ¿A quién? Al perro ¡Un aplauso! ¿En serio? ¿Era un perro que iba vacilando por ahí? Sí señor A su perro ¡Hey! ¡Hey! No vayas vacilando por ahí No sé si tú también recordarás Ahora cada vez que la oigáis La oiréis de otra forma Madre mía O sea, no tiene nada que ver con el perro Pero yo lo he intentado pillar algunas veces Y dices Pues no sé ¿Pero realmente es así? Sí, hombre Mira Se está tomando el pelo Pero vamos Que no, coño No puede ser que un perro nunca la haya querido O sea, no puede ser a su perro Pero puede que la canción la haga el perro Es el perro el que canta eso Sí, ahora ya cambiamos No, claro Se la dedicó al perro Gómez Sale en la portada del disco con el perro Llama a Julio Que entre Julio Estamos intentando hablar con Ramiro Que debe estar ahí tumbado en la playa Tomándose unas olivas No me extrañaría que estuviera con Julio los dos en un yate Pues tampoco Con Ramiro Sí, porque se quieren Tratándose de Ramiro puede ser Dime Carlos, ¿te puedo hacer una pregunta? Y dos ¿Realmente es muy guay refrescar a los perros mojándole las patas? Es muy guay refrescarles Pero qué decir Yo había escuchado que como ellos no transpiran por la piel La mejor manera de refrescarlos ante un golpe de calor Es mojándole las almohadillas de las patas Estamos mezclando dos conceptos Vale Un concepto de refrescamiento y otro golpe de calor Son dos cosas diferentes O sea, el golpe de calor digamos que es la máxima del calentamiento ¿Vale? Para refrescar cualquier cosa relacionada con agua Está bien Agua fría por eso Agua fría, agua salada Entonces, lo mejor es refrescarles Lo que no está tan bien es el uso de los aires acondicionados y los ventiladores Porque al final el animal se puede sentir muy a gustito Pero puede acabar con una conjuntivitis O sea, hay animales que llegan a la consulta Que parece que han estado toda la noche con Bob Marley Encerrados en un váter pequeño O sea, con unos ojos muy malos ¿Vale? Como la gorra de Iván Bueno, pues el aire acondicionado directo hace daño Evidentemente, si es indirecto Pues le viene tan bien como a toda la familia Lo del agua Remojarle las patitas El cuerpo como nos está diciendo la gente 608-354-383 Lo que nos está diciendo la gente está muy bien Pero para el golpe de calor lo que hay que hacer es refrigerar a toda leche El organismo que está superando los 40 y pico grados Y lo que pasa cuando se calienta el organismo del perro a esa temperatura Es que la sangre se empieza a espesar Empieza a no circular Y no funciona al organismo Con lo cual lo que tenemos que hacer es refrigerar a toda vaina ¿Dónde conseguimos cuatro vías de acceso? Donde haya unos vasos gordos, sanguíneos Que los podamos enfriar directamente En las axilas y en las ingles Ahí hay vasos sanguíneos, tochos ¿Vale? Hay gente que también dice en el cuello Pero en el cuello puede hacer algún cambio brusco de temperatura Pero en las axilas y en las ingles Si tenemos hielo, a saco Si tenemos agua fría, a saco Las patas, en realidad A ellos sí les refresca Pero cuando están conscientes Porque por las patitas Ellos, por las zonas interdigitales Hacen un cambio de temperatura Es por donde digamos que sudan o transpiran Por las patitas Con lo cual, bueno, pues se ayuda a refrescar Pero si queremos en un golpe de calor actuar a cañón Axilas, ingles Pero a cañón O sea, si tenemos bloques de hielo Estamos en una gasolinera Los bloques de hielo O el hielo En las ingles Y en las axilas Porque es Está pasando sangre Y se está enfriando Sería como Como calientas las tuberías de una casa Es como cuando se enfria la cerveza, ¿no? Muy bien Siempre tenemos que dar algún dato Que indique que somos personas sanas Los barriles ¿Qué hace? Lo mete en la playa Lo entierra en la playa No, no, hablo de los barriles Los litros de cerveza Para que se refresquen Y el melón El melón, la sandía y todo eso Eso son en los ríos, tío Claro, pero también en la playa, ¿eh? Claro, en la playa Hombre, lo pone ahí Tiene que tener cuidado Que no venga alguien y se lo lleve Porque al menos tú dejas el litro Y dices Mira lo que me he encontrado ¿Cómo está la marea? Sí, la marea está alta De hecho, Iván se crió En las playas de Cádiz A base de sandías Sí, sí Entonces no, ¿vale? Porque si no me quita Y el pan de comer a mis hijos Exacto ¿Monte ha quedado claro? Sí Sí, sí Y me parece una información La verdad bastante útil Y muy Te lo agradezco Después de 30 años Es lo más que puedo ofrecer O sea, todo lo demás Después de 30 años Ya era hora de que ofreciera Una información útil Quiero dejar esta grabación Para mis futuros descendientes Estamos en Como el perro y el gato Beatriz Ramos seguramente Tenga algo que decir Aunque sea poco Sí, porque hay gente Que no se atreve a mandar el audio Porque les da vergüenza Y por ejemplo María de Sevilla Dice que sus agapornis Se refrescan debajo del grifo En sus manos En forma de cuenco Y se pelean por meterse Uno antes que el otro Qué bueno Pero se pelean por meterse Debajo del grifo Pero atención Dice que para que les llegue bien Al interior de las plumas Les pulveriza con agua templada Y a uno le encanta Pero el otro huye Entonces cuando llega La Mari con el pulverizador Dice Pero si yo ya me he mojado Tía Plasta Déjame vivir Más Y ya está ¿Ya está? Tengo que llamar y todo Es que me tengo que ir Correo Ah, que te tienes que ir O sea, tú entras Simplemente para molestar Yo no hago nada ¿Pero para qué has entrado? Para nada Para nada La verdad Di el número del WhatsApp O algo 608354383 Incluso ¿Cómo qué? ¿Incluso qué? 608354383 ¿Cómo es que incluso? Muchas gracias Luego nos deja la camisa Que vamos a hacer un picnic Estamos en Como el perro y el gato Y yo quiero plantearle Una duda muy importante A Iván Cortés Venga ¿Te parece? Dispara De todas las curiosidades Que has visto por el momento ¿Cuál es la que más te ha sorprendido? La que más me ha gustado Pues a ver Había una que me pareció muy curiosa Que era el gusano Ilintovini ¿Cómo? Ilintovini Que tenía cuatro penes Joder, pero siempre vas a lo mismo Es curioso Pero es muy pesado ¿Cuál animal hay que tenga cuatro penes? Pues el Ilintovini El Ilintovini Que es un gusano de 30 centímetros de largo Jesús Es familia de los mil pies Sí Y hay muy poquitos Es familiar de los mil pies Y está en la... Vale, no lo digas No lo digas Vale Y sabemos por qué tiene esta abundancia de material No sé Así es de extraña la naturaleza Supongo que es algo de la evolución Pues que había muchas más hembras que machos Y dijeron ¿Cómo arreglamos eso? Y dijeron Pues que cada uno se vaya con cuatro Que tenga cuatro hembras a su cargo Y dijeron Pues para que no tenga que compartir nada A mí no me parece nada Búscalo, tío No, no, no No te inventes las cositas ¿Sabes qué pasa? Mañana me cuentas por qué Ilintovini Tiene cuatro penes Mañana te voy a contar de dónde viene el sexo Sí, venga ya De dónde viene Aquí Y por qué existe Claro, tú lo que te quieres es ir a Europa FM No, porque tú sabes que hay... Sí, yo quiero irme a ponte a prueba cuanto antes Pero el caso es que hay animales que se hacen por partenogénesis Sí, que se dividen Se dividen Y otros que incluso son hermafroditas También Y otros que simplemente, bueno, pues ponen huevos y directamente salen las crías También Entonces, ¿qué pasa? Los ovíparos Mañana os voy a contar por qué es bueno el sexo Ya, pero a mí me da... Te he pedido algo, tío Vale, y mañana te contaré qué es el que le pasa a Ilintovini Claro, un animal que tiene cuatro penes tiene que ser por algo O sea, naces y de repente no A ver Tenemos a alguien que nos dice algo No, lo que tú quieras, Bea Un WhatsApp, hombre Si tenemos para... Hola a todos Hola Soy Sara de Palencia Sí Estoy encantada de que hoy estéis mucho más rato con nosotros Y que no haya fútbol Tengo un perro que se llama Hey Y todo el mundo me pregunta si es por Julio Iglesias Pero en realidad es porque le puse Hey Porque en chino Hey significa negro Y el perro es negro Gracias La que hemos liado No, lo que acabo de aprender Madre mía No, no, la que hemos liado O sea, puedes poner la canción de esto, de Hey Además, mira Me acaba de pasar Lidia un teletipo, eh Sí O sea, que estamos aquí aprendiendo mucho, eh Dicen Descubren un gusano venenoso con cuatro penes Y más de 400 patas Se trata de Ilintovini Ahí lo tiene Pero qué lío, tío No, pero que yo quiero saber por qué tiene cuatro penes Un momento Pensad en esta canción traducida Venga Negro De verdad No vayas presumiendo por ahí Páralo ahí, tío O sea, me parece Me parece más que suficiente, tío O sea, negro No vayas presumiendo por ahí En boca de cualquiera podría sonar racista No, no, no En boca de cualquiera podría sonar racista Pero en la boca de Julio Iglesias Que es más negro que los negros Efectivamente Él puede decir lo que quiera Se hizo el tratamiento inverso de Michael Jackson O sea, es que los negros de Michael Jackson Se lo pusieron a Julio Se lo pusieron a él, sí, sí Puedes ponerlo otra vez Pero fijaros en la letra Diciendo la traducción, ¿eh? Es terrorífico Me están dando ganas de bailar, tío Oh, no Que después rima Cebolleta Que te conozco Ya estamos Negros No vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? Anda Yo creo que esta canción la conclusa Lea la segunda, mírame A ver Negro Ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Y esto ya se viene riendo Negro No creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Claro, no Va desobrado, tío O sea, tú fíjate si fue visionario O sea, todo el mundo hablamos de gente como Leonardo da Vinci Que fueron visionarios, tío Y resulta que Julio Iglesias, macho Hizo la canción del negro del WhatsApp Y nos hemos enterado hoy, tío O sea, es flipante, macho Creo que esta canción la compuso Julio en el, en el, ¿cómo se llama esto? En su casa No, 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 no Cuidado, que estás pensando Espérate, espérate Tócame En el esto, ¿cómo se llama? En su casa A ver, espérate En el barco En el vestuario de un gimnasio En el vestuario de un gimnasio Vale No vayas presumiendo por ahí Hey, hey Que quede claro Que hoy, en Como el perro y el gato, tercera hora de programa Hemos visto la premonición de Julio Iglesias Hizo la canción del negro del WhatsApp Es hey Ahí te lo dejo Ahora nos vamos con una amiga Ala Concurso Express Es amigo, perdóname Tendrá algún familiar hembra Tampoco hay que ponerse así Buenas tardes, amigo, varón Buenas tardes, Carlos ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Soy chico, eh ¿Eres chico? Sí, que yo sepa, sí Bueno, igual estás poniendo la voz dura, eh Pues come petit sweet Para que te ponga grande, anda Que eres chico Pero ¿cómo de chico eres? Qué borde Yo, pues pequeñito Pero ¿cómo te llamas? Que no lo he oído Yo, Pedro, Pedro Pedro, qué bonito Pedro el chico ¿Pero quieres dejar ya lo del chico? Pero a que suena como una especie de monarca Pedro el chico Pedro el chico Reinó en las tierras de Castilla De Castilla, sí Exacto Pedro Yo no reino ni en mi casa ¿Estás casado? ¿Eh? ¿Estás casado? Sí, sí ¿Ves? ¿Cómo se llama tu mujer? Amparo Amparo la grande ¿Y tan grande? ¿Ves? Pedro el chico y Amparo la grande A ver, Pedro ¿Y tenéis animales de compañía? No me refiero a hijos, ¿eh? No, no Tengo un periquito y un gato ¿Un periquito? El periquito tiene que estar todo el día mirando Combinación peligrosa en casa El periquito, pobrecito ¿Qué tal lo lleva el periquito? El periquito está en su jaula y a su mundo ¿Pero no le incomoda el gato? No, que va, que va Se llevan bien ¿Y el gato pasa de cazarle en plan piolín? Sí ¿Pasa totalmente, tío? Sí Vale, vale Pues nada, oye, nos alegramos ¿Tiene el nombre? De momento no hay problema ¿Tiene el nombre el periquito? Sí, Zidán Los nombres que se inventan Espérate El periquito se llama Zidán ¿Y el gato? Sultán Muy bien Le iba a poner Mourinho, pero no pegan Ay, bueno Escúchame una cosa ¿Y ahora mismo estás con Amparo o estás solo? Estoy en el comedor solo Ella se ha ido a la habitación a escucharme allí Ah, qué bueno O sea, tú te has quedado lo que es en la zona noble Y ella se ha ido a los aposentos de descanso Yo estoy en el palco beat En el palco beat, ¿eh? Bueno, querido Pedro Mira fijamente a Zidán Que te va a dar unas buenas recomendaciones Primera pregunta Está detrás del espejo el pájaro Para no verme ¿Se pone detrás del espejo para dormir? Es que le pongo unos espejitos para que juegue Se pone detrás Para no ver, le dice Porque Pedro a lo mejor tampoco es... No, es más guapa Amparo Pedro, métele un puño a este tipo ya, mancho ¿Quién es más guapa? ¿A Amparo o tú? Hombre, guapa será Amparo Guapo será él No, porque él al principio era chica Habla bien, tío El gato más guapo ¿El gato más guapo que los dos? El sultán ¿Es un gato persa? No, es común Europeo Yo que le había dado ahí un abolengo Pero bueno, está bien ¿Y de qué color ha dicho qué? Blanco y negro Ah, blanco y negro Blanco y hey Es que estoy aprendiendo chino Oye, Carlos Dime ¿A Iván que le ha dado ¿Y un golpe de calor o qué? No, no, no Se ha tenido que pegar un cabezazo Se ha tenido que pegar un cabezazo esta noche Con el cabecero en la cama, tío Fatal A saber lo que habrá hecho Que está hoy... ¿A que tú también le notas raro? Yo Más que ningún día Es que tú sabes qué pasa Que me ha llamado mi madre hoy Y me ha dicho Ponte una gorra Que cuando cruza el polígono Te va a dar un golpe de calor Y me ha dado A veces es una fotocopia No es el auténtico No es un doppelganger ¿Puedes decir polígono otra vez? Polígano Ahí está Bien Puedes hacer el diccionario de Iván Cortés Venga ¿Lo curramos? Es pasacalpe Yo te ayudo Es pasacalpe Lo tienes fácil para hacerlo Hombre, perdóname En un cuarto de hora Te hace tres diccionarios, tío Pero en el epílogo Que pongan el césar de aseo Yo me he quedado con los de estuche de la toalette Y yo mochila de higiene Mochila de higiene Ah, ve Pues ha aportado su granito de arena Bueno, no nos despistemos, Pedro Que te estás esquivando el concurso No, 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 verdad El tuyo no va a ser fácil Que es el último Primera pregunta Dime tres animales Que salten a dos patas ¿El canguro? ¿El canguro? ¿Mi mujer? Ah, la amparo Vamos a atacarlo de un tiguto La rana y un mono Eh, la rana y un mono Sí Pero la rana y el mono van en grupo ¿Qué es esto, tío? No, pero saltan a dos patas, eh Ya, pero la rana y el mono Es un grupo Sí, 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 sí Yo creo que sí Ha dicho, ha dicho El primero, el canguro Lo ha dicho a su mujer Yo soy amparo y le estoy partiendo la cara Ahora era entre Y luego dice La rana y el mono La rana y el mono Que además parece una técnica de Kung Fu Sí La rana y el mono Oya Sí, señor Primera respuesta acertada Eh, luego nos gustaría conectar con Amparo Para ver si va a pedir papel de divorcio O algo similar No, me va a hacer una moción de censura Ten cuidado que lo mismo te echa de casa Sí, sí, sí Bueno, eh, segunda pregunta Dime tres animales que tengan distintas pinturas por su cuerpo a tipo de cebra La cebra Qué listo, no te jodes Mi gato, mi gato que lleva dos colores Ya, claro, sí ¿Y qué hace Uyuyuy? Tienen que ser conocidos Al sultán le conoces tú Amparo que se va a ir de casa con el gato Y poca gente más Vale, pues la cebra La cebra, creo que lo hemos dicho alguna vez ¿El leopardo? ¡El leopardo! Bien, por ahí en la línea Pedro cuando le da soco Cuando lleva la camiseta de mangas cortas Se le queda el brazo moreno por un lado Blanco por otro Con los agujerillos Con los dos colores Y un loro ¿Y un loro de colores? Un loro no, tío O sea Tipo de manchas como la cebra Has estado muy bien con el leopardo ¿Un loro? ¿Un loro te manchas así? No, no No caigo ahora No me intentes colar No O sea, que seamos buenos No quiere decir que seamos tontos No ha colado, ¿verdad? No, ni de coña No, eso no ha entrado, ¿eh? Pedro Tiene que pensarlo No me estás ya en paro Te pegas, tío Es verdad Pues no caigo ahora El que falta Es que siempre que sí Pedro, a que no ha escuchado La curiosidad de que yo he contado El tigre ¡Ves, coge, hombre! A que en tu vida Te habían imitado Igual de bien a un tigre Oye, pues estoy sudando de pensar, ¿eh? Pedro Pedro, ¿nos podrías conectar con Amparo? O a lo mejor es que es una mujer inventada Y vive solo Un momento Ven para acá Ven para acá Es que el palacio es muy grande Que a lo mejor está No tiene que ir al ala oeste Amparo la Grande Es que está en la otra punta Claro Hombre, sabemos que tenéis una casa muy grande Ahora cruza el foso Sube el torreón Sí, sí, sí Te la paso Gracias Dime Amparo Dime Oye, de verdad lo sentimos, ¿eh? ¿Por qué? No, hombre, pues oye Te ha tocado Pedro Pues es lo que hay Es que Él es así de especial Pero que es muy chico, Pedro Amparo Que va O es harto Que mide 1,80 ¿Qué me estás contando? ¿Qué dice de Pedro el Chico? No le den más petición Pero esto es la coña Pedro el Chico porque es grande Ah, vale, vale Hombre, perdóname Como Pedro el Hermoso Sí, justo Porque era feo Como un pie Escúchame, Amparo ¿Cómo llevas lo de Lo de que te haya puesto en un concurso Diciendo que eres un animal? Es que se lo tenía guardada Porque como ya he concursado yo dos veces Y él ninguna Ah Pues ahora lo ha tocado a él Es una venganza Claro Ah, Amparo Vale, vale, vale Oye, que ¿Y dónde estabais viviendo? En Cuart de Poblet ¿Eso dónde está? En Valencia Provincia de Valencia Ah Cuart de Poblet Cuart de Poblet Oye, a mí no me hables así No de Poblet Licor del Poblet Vale Pero Cuart de Poblet Licor del Poblet No Cuart de Poblet Cuart de Poblet Vale, del Pueblecito Del Pueblecito, ¿no? Sí Vale Está el Cuart El bosón de Hick Y el átomo de Poblet No, es que está así todo el día ¿Tú también la has notado raro, Amparo? ¿Eh? ¿Tú también la has notado raro? Uy, mucho Tú, bueno, yo sé lo que le hace falta Pero no lo puedo decir Porque es hora de ir infantil ¿Vale? Pero tú me has entendido Escúchame, Amparo Que tengas una buena tarde No castigues demasiado a Pedro Con el látigo de tu indiferencia No, 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 no Simplemente hazlo de todos los días Y ya está Muy bien Y refrescalo, ¿eh? Un poquito Échale que hace mucho calor Oye, ¿os mandamos un regalito para Sultán? No Hala, toma el perro Ah, el kit del perro Vea Sí Que quieren el perro ¿Por qué? Porque quieren el neceser de aseo Están especialitos ¿Eh? ¿Eh? ¿Te ha dicho el neceser? De aseo El neceser de aseo Que los quiere para ti, ¿no? Claro ¡Ah! ¡Ay! El estuche, la toaleta Bueno, corazón Pasad una buena tarde, ¿eh? Igualmente A un beso grande Hasta luego Hasta luego, cielo Adiós, adiós Qué gente más guay No sé qué me está diciendo Vea, lleva todo el rato Haciéndome signos Tres horas Que sí, que vas a meter algo Vale Me alegro por ti Hola, Carlos Que acabo de escuchar tu consejo De qué hacer Si hay golpes de calor Para nuestras mascotas Y he cogido hielo Y se la he puesto Al Albi Al Albilucho A mi mascota Debajo de las ingles Y he cogido otro poco Y también me lo he puesto yo Ahí debajo, ¿sabes? Y Albi Albi está Justísimo, niño Está ahí Genial, ¿sabes? Yo llevo un rato Y al principio Y, ¿sabes? Cuando estaba Hasta gustillo y tal Pero Después de un rato Lo de Ponerte hielo Ahí debajo, macho Tengo los mengues Que ya Creo que voy a dejarlo ¿Sabes? Estoy un poquito Ahora has pasado Del golpe del calor Al golpe de frío Hay determinadas zonas sensibles Querido amigo Ten prudencia, hombre Que estaba diciendo Cómo sacar de un golpe de calor A un perro No cómo sacar De un golpe De otra cosa A un propietario Raro ¿Quiere que te lea una consulta? Por favor Que nos ha llegado De Alberto Ross En Facebook Jamás podría vivir Sin saberlo Pues mira Dice Hola, necesito ayuda ¿Cómo? Necesito un neceser Necesito un neceser Para mi perro Pipe Venga Dice Hola, necesito ayuda Por mi perro Hoy he observado Te vas a hartar rey con esto Dice No lo tome ya coña ¿Vale? Es cierto Tomadlo serio ¿Vale? Venga va Hoy he observado Que la parte genital De mi Pipe Que es un perro Todo es lo mismo Está inflamada y rojiza Y me preocupa Y no sé Qué le puede pasar La verdad es que noto Que está apático Más de lo normal Y estoy muy preocupado Porque coge al caminar Y al rozarle Para examinarlo Y le duele Y grita Vale Pero esto tío Pero Esto es una consulta Sí Vamos a ver Yo que sé que le ha pasado Vamos a ver El tener una irritación En los bajos Puede ser por muchas causas Puede ser una alergia Por contacto Puede ser una picadura De un bicho Puede ser una infección Puede ser Puede ser Puede ser Pueden ser muchas cosas Puede ser incluso algo Muy normal A ver, cuidado No lo quiero decir Una cistitis No, ya sabéis No Eso No No, no es un Embravecimiento No se trata de Lavar de labios Exacto No, lo ha dicho Chiquito Perfecto Mira Lo más probable Lo más probable Es que haya tenido contacto O bien con alguna gente Que le ha provocado Algún tipo de alergia O bien una picadura De algún insecto Porque también La zona genital Es una zona de picadura Evidentemente Y dice Cogea O anda raro Nos ha fastidiado Teniendo la zona media Ahí fastidiada Pues No anda muy bien Es que te queda entre medio Las dos partes Cuanto antes Yo personalmente Me iría a urgencias Porque Generalmente Después de esos problemas De inflamación Puede haber infecciones secundarias Y hay que saber por qué es Habrá que poner un tratamiento Y calmarle Porque desde luego Plantéatelo tú Si no estarías ya En urgencias de urología Vamos Yo estaba fijo Había dejado el programa Dispáralo Bea Pero bueno chicos Tres horas Eso se avisa Hombre Que no vamos a poder Echarnos hoy la siesta No, no Perdonados estáis Se perdona la siesta Y lo que haga falta Por estar con vosotros Bueno A ver Cantar No voy a cantar No me siento preparada Decirles a estos chavalotes Y chavalotas Que Hoy me he parecido A los de Podemos Perdonar Decir a este conjunto Que no Que me encantó Que yo creo que Con razón Se han hecho virales Que está genial Y a mí me hace Muchísima gracia Lo de los bordes De la pizza Porque de verdad No es que coma mucha Pero cuando saco una en casa Están los otros Como diciendo Venga Bordes 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 Así es que me hizo Muchísima gracia en la canción Que daros también Las gracias Por lo que habéis promovido Y por el motivo Que lleva el vídeo Besos a todos Adiós corazón Charo desde Madrid Un beso muy grande Lo habéis petado Lo habéis petado La verdad es que La respuesta de la gente Está muy guay Muy interesante Y yo estoy muy contenta La verdad A mí lo que me molaría Es veros cantando esto En un estadio Con gente Tío ¿Sabes? Pero por algo bonito ¿Sabes? A mí sabes lo que me molaría Porque se ha acabado Algo horrible En España A mí sabes lo que me molaría Escuchar a Fonsi Cantando tu berrito Tío Pero eso lo conseguimos En un cuarto de hora Pero sí que sería guay Un cuarto de hora A veinte minutos Que se uniera a la campaña ¿Sabes? Y que Un cuarto de hora A veinte minutos Media hora quizás ¿No? Media hora máximo Espérate que va a ponerme una cosa Si me estoy pensando el tiempo Media hora Tu perro tiene más calor Que robando lagartos Tu gato está colorado Porque está súper acalorado No sufra más Nuevo sistema de refresco De mascota RACATRAM Y tus animales Ya no se sofocarán ¡Ay, no, no! ¡Qué buena gente! Las cosas que se le ocurran a la gente Ay, por favor Por favor, ponlo otra vez, tío Sí, sí, sí Tu perro tiene más calor Que robando lagartos Tu gato está colorado Porque está súper acalorado No sufra más Nuevo sistema de refresco De mascota RACATRAM RACATRAM Y tus animales Ya no se sofocarán Con RACATRAM Ya no se sofocarán Tío, pero esto es public Punto Totalmente, macho ¡Qué maravilla! Vamos a inventar un RACATRAM ¡Qué claim! Vea, ¿sabes qué se podría llamar RACATRAM? La mantita esta fría De nuestros amigos de Trixie, tío Hay una manta No es una manta Es como un plástico Una alfombrita Que tiene un gel dentro Y que cuando se tumban encima Va soltando frío O sea, si tú no lo aprietas No suelta frío Pero si te tumbas encima Suelta frío ¡Eso se llama RACATRAM! ¡Qué bueno, por Dios! ¡Ay, la veo! Me encanta Seguimos en Como el perro y el gato Nos quedan 10 minutos Nos quedan 10 minutos para este récord Quiero otra consulta Quiero otra consulta Por supuesto Yo quiero lo que tú me des Vamos a consultar Porque David de WhatsApp David de WhatsApp Que nos manda esta Esta David de María Y David de WhatsApp Sí, este no canta, ¿eh? Este consulta Venga Tengo una consulta O más bien Si me podríais aportar Más información Sobre el síndrome De cauda equino Sí, cauda equina Cauda equino Vale Ahí he puesto equino Una amiga mía de Cartagena Tiene una perra bella No sé si es que es muy bonita la perra O que se llama bella la perra De tamaño grande Que la padece Porque son tan Es que no estoy leyendo muy bien No te preocupes, da igual Es que es muy tarde ya, ¿eh? Sí, el segundo de la ESO Te espera todavía Que todavía me quedan los libros Por terminarlo Dice ¿Por qué son tan caras las pruebas A las que someten Cada vez se puede operar? ¿Qué esperanza de vida Puede tener un animal Con síndrome de cauda equino? Equina Equino Vamos, equino Qué pesado le voy a dar Que la ha puesto así Es que la ha querido así A ver, a ver si soy capaz de explicarme Porque es que yo todas estas cosas Las explico dibujando Os imagináis las vértebras, ¿no? Las vértebras Es como un trenecito Un trenecito Vagones Cada vértebra es un vagón Cuando las vértebras Van llegando al final ¿Eh? El sacro Que es donde cuando nos caemos Nos damos en la rabadilla La rabadilla Sacro, ¿vale? Justo desde la rabadilla A los perros Les siguen saliendo vértebras Sigue teniendo vagones el tren ¿Vale? Las vértebras de la cola Las caudales o coxígeas Son más vagoncitos de tren Por dentro de todos los vagones del tren Desde el cuello Hasta la punta de la cola Por todos esos vagones Circula un cable gordo Que es la médula espinal Que cuando llega A las últimas vértebras A las que se acercan al sacro Se va afinando, afinando Y parece la cola de un caballo Se afila Y salen como pelitos ¿Me he explicado? Todo eso dentro Y esos pelitos Cuando las vértebras Cuando los vagones Se van haciendo viejos O se juntan O crecen cosas entre ellos Presionan esos nervios Y provocan alteraciones En controlar la caca El pis Mover las patas Hace una alteración En la función ¿Vale? Porque esos vagoncitos Tienen problemas Y se apretan O salen cosas entre ellos ¿Es como una hernia discal En la persona? Una hernia discal Sería que entre dos vagones De los grandes Lo que hay en medio Para que no se junten La almohadilla Exacto ¿Salta? Llamemos la almohadilla Sí, se presiona Y esa almohadilla Va hacia la médula Ajá O sea, imagínate Que esa almohada Se dispara contra la médula Y te presiona Efectivamente Eso es una hernia discal El disco La almohada que has llamado tú Ajá Sale disparada Y se choca contra la médula Lo de la cauda equina Es un problema serio Que lo que hay que hacer En principio Es aplicar tratamientos Para reducir La inflamación Y la presión Que hay en la zona Y operar Pues depende 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 No es una cirugía fácil Porque es huesos Presionando nervios Que no siempre se ve Todo lo bien Que queremos verlo Y dice también Lo de las pruebas Que porque son tan caras Pues para hacer un diagnóstico 100% correcto De esto Hay que hacer una resonancia A un TAC Y hombre Pues una resonancia A un TAC En medicina humana Ya es caro Mira, ya te puedo decir Cuánto cuesta Que me lo he hecho esta semana ¿Quieres que lo diga o no? Pero una resonancia de boca Una resonancia de cabeza De buena para la boca Pero con toda la cabeza Metida dentro de una máquina Toda la cabeza Son dos sueldos De dos familias Hombre, me costó caro por eso ¿Sabes cuánto me costó? Lo digo Dilo 160 euros Pues eso es barato Eso es barato Porque ¿sabes qué? Que lo hice en la universidad Politécnica Alfonso X el Sabio Que es más barato Muy bien Pero tú fíjate A un perro Meterle en un cacharro De resonancia magnética Supone que primero Le tienes que anestesiar Pues claro Tú dile al perro Métase usted en el tubo Se está tranquilo Y si se pone nervioso Da el botón Y no se mueva Y el perro dice Sí Que mañana viernes Yo no pude Yo no pude estarme quieto Yo digo ¿Saldré movido en la foto? Pues mira Imagínate Porque digo Algo tengo que hacer Un poquito El culito Algo moví ¿Sabes? Y digo No sé si esto se estará notando Pues a ver qué portal Te van a poner en la boca A ver qué me ha salido Correta movido Entonces La resonancia nos permite Ver las estructuras Corobadas Pero hay que hacer Una anestesia Y luego la resonancia Con lo cual Evidentemente La prueba Aumenta de precio Es una puñeta Sí Pero es lo que hay ¿Tenías algo más Ramos? ¿Estabas ahí Como al lado de No es que yo Me tienes a no nadar Hola Me llamo Nieves Yo creo que un nombre Apropiado sería Kit de aseo Y te evitas CCar y sesear Por cierto Tengo un yorsai Mezclado con algo Que se llama coco Y que lo adopté Hace tres años Y somos muy felices juntos Me encanta vuestro programa Me lo paso fenomenal Gracias por todo Adiós Qué guay Muchas gracias Yorsai mezclado con un coco Pues será de pelo duro No has pillado nada Será blanco por dentro Y tendrá agua No eres muy gracioso Ha dicho un yorsai Cruzado con algo Con algo Y le ha puesto coco de nombre Entonces Le ha puesto coco Pues le gusta Es bonito nombre Kit de aseo Kit de aseo ¿Qué tal lo dices? No está mal No está mal Kit de aseo No me convence Lo mismo puede venir El coche fantástico Kit de aseo David Aserhoff Estar de un gracioso Que te pesto a él Bueno Otro sí Dispara Dispara Hola buenas tardes Yo soy Rubén Villordo Y quiero felicitar Por el programa Está muy bueno Lo estamos divirtiendo Y dejarle un saludo A todos los que hacen el programa Y a mi amiga Monfejo Gracias Amiguitos y todo ¿Qué más queréis? Oye Que gracias Mon Gracias Manu Gracias 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 por currar Como curras Gracias Gómez Gracias Ramos Gracias Cortés Muchas gracias Rodríguez Mañana Tendremos no tres horas Pero un par de ellas Sí que nos pasaremos con vosotros A partir de las 14 Mañana dos Sí Dos horitas Venga Si no te parece mal Entre pecho y espalda Y ahora la mejor radio Onda Cero Para vosotros